Hola, 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 hola. En un rato otra vez la veo Aguantarme en las ganas no puedo No sé cómo voy a pasar Pero sé que voy a terminar Lo que todavía no puedo explicar Lo rico mami que tú estás Ya estoy afuera La baby todo se me acelera Miramos pero con tu caldera Algo mágico va a pasar cuando estamos tú y yo Esto es una movie, me siento en LA Hoy llegamos después de las seis Yo te deseo y no te voy a dar break Por ti yo rompo la ley ¿A qué saber tú? Te pienso tu al día Me muero por ganarte, baby ¿Por qué te me resistes? Si tú me deseas Si te nota en tu mirada No quieres que me vaya, baby En un rato otra vez la veo Aguantarme en las ganas no puedo No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo voy a terminar Lo que todavía no puedo explicar Lo rico mami que tú estás Mami chula Estoy el borde de la locura La máscara de todas las pinturas Tus besos todas las penas me curan Te calmo de nudo ¿Quieres tú eso? No tengo duda Petrilla en la curva de tu cintura Y en el momento se acabó la tortura Hasta ahora Te pienso tu al día Yo me muero por ganarte, baby ¿Por qué te mereces? Si tú me deseas Si te nota en tu mirada, baby No quieres que me vaya, baby Pero un rato otra vez la veo Aguantarme en las ganas no puedo No sé cómo voy a pasar Pero sé cómo voy a terminar Pero ¿y este puto temón que ha sacado mi compa el Rau? Me mola, la verdad Me mola Rau Alejandro Con tiny, 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 tiny Sci-fi, sci-fi, ciencia ficción Let's go Como el amor que siente ella por ti Es ciencia ficción Porque no existe Let's go Verdad, no era mi intención ofenderles Keukuro Piu, Fon, Pérez, Lili, Tommy, Insan Gracias, amigo, por las suscripciones muy amables Buen temita este también, eh No paro de poner buenos temitas Chicos, aquí La radio de confianza En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer descansé Me quedé en mi casa Y no hice absolutamente nada más que comer pizza y ver series Sí, soy un gordo ¿Hago un problema? No, ¿hago un problema? No, es que además no vi ninguna serie nueva Vi episodios de Cómo conocí a vuestra madre Y episodios viejos de Westworld Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Soy bobo, soy bobo, soy bobo La de trabajar te la sabes No, no me la sé ni me la quiero aprender, amigo Jódete, jódete una barbaridad ¡Ey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Tengo aquí un grano rojo Bueno, no pasa nada Me acompaña Ocure Zero Un auténtico pedazo de crack Y... Y nada, aquí estamos, ¿no? Donde siempre Alguien diría ¡Oye! Ibai, ya está en su setup ¿Dónde está su setup? ¡Amigo! No está No está Hay problemas Hay problemas, chicos ¿Qué vamos a hacer? Hay problemas Hay problemas Hay problemas Hay problemas Hay problemas Carlos Gracias por la suscripción Felipe Gracias por la suscripción Juancho Sartux Clara Clara 22 mesardos Sartux 24 Toma, ya Valentín del Córrigos Gracias por los 26 mesardos Oye, la gente ya empieza a acumular una cantidad de meses Absurda Os quiero Dentro de mi corazón, en algún punto habrá algo de cariño Es mi cumpleaños Me llamo Mauricio Cumplo 19 Feliz cumpleaños, Mauricio, amigo Espero que vaya todo bien 19 Cuanta juventud, ¿no? 19 O sea, eres del 2001 No Eres del 2003 Holy shit Del 2003, aquí mi compa Bribonero Gracias por los 5 meses Colby Por los 16 meses Azorín Gracias por los 13 meses ¿Qué es lo de tu historia? Ah No se sabe No se sabe No se sabe Chicos, un poquito de hype, ¿no? He visto uno que me ha contestado Creando hype Not my streamer Y me he reído, la verdad Porque nunca lo hago Pero Ah Ah Ahí lo dejo El que quiera entender, que entienda, ¿no? Y el que quiera esperar, pues que espere Daniel Sau Gracias por los 17 meses Es muy amable Un besito a Kersito Me levantaría a dárselo Pero no lo voy a hacer Porque perturbaría su descanso Está Chilling Relajado No necesita ninguna perturbación, ¿no? Me voy a... ¿Qué me ha pasado? Me voy a la luna Cuidado, eh ¿Es el setup o el M2? Ah No se que va a pasar Es que le he ido Viajecito a Canadá Y ya Se me ha ido Se me da la garganta, chicos Yo lo sé que me la maman O sea, ¿sabes que te la maman? Ibai dijo que estabas en la habitación de atrás Eh... Sí Cuando... Cuando estoy en la otra casa Mi habitación Eh... Hay una habitación Entre el setup de Ibai y mi habitación Hay una habitación No se que haré con la habitación al final Porque ayer me di cuenta de cierto problema Problema logístico Que es que cuando yo salgo a la calle O sea, cuando yo voy de mi habitación A ir a sacar a Ocker, por ejemplo Paso por delante de la habitación de Ibai O sea, de la del setup y de la habitación Y claro, en la habitación de Ibai Duermen cuatro perros O sea, ni uno, ni dos, ni tres Cuatro perros Entonces, claro ¿Qué pasa cuando uno de esos cuatro perros Escucha patas de otro perro en el pasillo? Efectivamente Se vuelve absolutamente loco Eh... Entonces es... Es un problema Porque no puedo salir O sea, claro Es... ¿Qué hago? Tiro a Ocker por la ventana No puedo salir Entonces... Le cojo en brazos Ayer fue una liada La verdad Ayer me hice streaming Entonces estuve en mi habitación Pues viendo series Me dormí un rato Luego a las siete Dije, bueno, voy a sacar a Ocker, ¿no? Una buena acción Porque podría dejar a Ocker en el jardín todo el día Y... Le subaría la polla Pero digo, soy un buen chaval Te voy a sacar Para que veas mundo Y al volver Una locura los perros O sea, pero es que se escuchó Las patas Nada Diez... No se escuchó nada Diez mili... Mini decibelios Y de repente... ¡Auuu! El cristiano creo que era Y yo no me lo puedo creer A las siete de la mañana, claro Estaban todos dormidos Y me sentí fatal O sea, digo Es que soy... Estoy aquí en la casa Les despierto Soy un desgraciado Ehhh... Entonces, pues nada Tengo que buscar... Tengo que buscar otros métodos, ¿no? Sí, el cristiano literalmente haciendo... ¡Uuuu! Les abres la puerta y que ganes mejor No, porque no voy a abrir la puerta de una habitación que no es la mía ¡Star Wars Man! A dar por los 19 meses Entonces... Claro, es que ahora están arreglando las habitaciones de abajo O sea, yo no estaba previsto que estuviese arriba Entonces, no sé si cuando las arreglen Pues me pongo abajo y ya está Para no... Pues claro Cuando haga streaming allí Claro, aunque imagínate que yo mejore un poco el horario Rollo Acabo streaming a las cuatro de la mañana clavados Saco a Ocker y me duermo a las seis Ya a las cuatro de la mañana es una puta liada Porque es en plan... Claro, salgo al pasillo Voy a despertar a toda la puta casa ¿Qué hacemos? Ehhh... No, ¿qué hacemos? Claro, estoy atrapado No puedo salir Es como... Me recordó la sensación A cuando vivía en casa de mis padres Y me quedaba jugando al Modern Warfare Hasta las cinco de la mañana Que tenía que salir a mear Al pasillo, al baño Tenía que ir por el pasillo a mear Claro, imagínate la sensación de Andar despacio para no despertar a tu madre Pues multiplicada por diez mil Porque no tienes que despertar a ningún perro Un perro que tiene un oído Ultrasónico Es imposible O sea, es como... Estoy entrando literalmente... Estoy en la casa de papel Estoy intentando robar un banco No se puede Es que no se puede O sea, me quité hasta las zapatillas Para andar descalzo y hacer menos ruido, tío No se puede No se puede, tío Qué locura Cómo gritaron Cómo gritaron Es que me sentí en plan Como si me hubiesen pillado atracando un banco Empezaron a gritar, tío Eh... Ponle patinete No Me compro un patinete Y le monto ahí Y lo tiro rodando No, pero las ruedas Las ruedas ya... Ya harían... Harían ruido también No se puede, chicos No se puede La única solución es hacer un ascensor desde mi ventana al garaje Entonces le pongo el ascensor Lo bajo con un sistema de poleas Y ya está en la calle Entonces estaría... Estaría libre, ¿no? ¡Berfi! Hace unos 15 meses Oker ciberpum Es que se se la suda, tío He descubierto que creo que puede estar 12 horas sin hacer nada, eh O sea, ahora que hace tanto ejercicio con los otros perros Yo algún día Eh... Le doy la... Como la comida a las 7 de la tarde Lo meto en mi habitación Y creo que... Y... O sea, porque luego le traigo en coche O sea, pero yo le meto en mi habitación igual a las 7 de la tarde Se duerme Yo estoy ahí Veo una serie Me ducho Salimos a las 11, 11 y media de la otra casa Le monto en el coche Llegamos aquí Está un rato en el jardín En plan, nada Está en el jardín Media hora Pero está tumbado también Y le meto aquí Y sigue tumbado O sea, tiene 12 horas de absoluto reposo Auténtico loco, ¿no? También se puede hacer una tilolina en el techo Eh... No sé lo que puedo... Una serie de toallas en el suelo Joder, pero eso es un escándalo O sea, quieres que ponga toallas por todo el pasillo No sé, ya veré lo que hacemos Eh... Como por ahora hago streaming aquí Pues eh... No pasa nada No quiero que me... En mi baño Joder, en mi baño Ah, dices en el... En el V... En el VC Ah, no va a poder Slim Shady Sí... Ah, por los 10 meses Ponle calcetines Ostia, nunca he probado a... Nunca he probado a... Nunca he probado a ponerle zapatos ni cosas de esas, tío Hay vídeos muy graciosos en internet De... De... Cuando les ponen los típicos protectores Para que no se quemen en la nieve O en... O en el suelo en verano, tío Ostias Tengo que... Tengo que comprar, tío Esos vídeos son increíbles Porque no saben andar O sea, de repente empiezan a andar así Son solo inventos Me voy a comprar unos Maduisha Por los 15 meses Se los pongo solos para... Para... Para pasar por el pasillo Pero claro, el tema es que el collar también suena Hace como un tin, tin, tin Entonces tenía que quitarle también el collar Coñazo de perro, tío Ayer además le saco, tío Y pensaba que nos... Nos... Me atacaba un perro O sea, ahora vivimos en un barrio Pues que hay más casas Y ya he descubierto las casas que tienen perros locos Para no pasar por delante Pero claro, lo tenía que descubrir ¿Y cómo se descubre? Pues pasando por delante Llevándote el susto, ¿no? Pasé por delante de una casa, tío Que tenía... Las puertas del garaje No eran opacas del todo Era como una verja Se veía Entonces yo de repente Escucho como a un perro empezar a correr Miro hacia la derecha Y veo a un perro absolutamente enajenado Corriendo O sea, no sé cuánto tenía de... Dentro de la propia casa Pues el típico trozo de jardín Y venía desde el fondo Corriendo a sprint Hacia nosotros Digo Va a saltar la valla Y nos va a matar O sea, iba a una velocidad O sea, todo el pelo para atrás Corriendo como un loco Digo, va a saltar la valla O sea, porque la valla no era tan alta O sea, la valla era así Entonces digo Va a saltar Y nos vamos a tener que pegar de hostias Pero no saltó La verdad Se encontró Es que con la velocidad que venía Si quiere saltar, salta la valla O sea, literalmente Si le hubiese dado las ganas de saltar Salta Pero bueno, no saltó Ya sé por dónde no tengo que volver a pasar Y ya está Por lo menos eran las 7 de la mañana Que no me siento mal O sea, si tu perro te despierta ladrando a las 7 de la mañana Culpa tuya Haberlo dejado dentro A mí no me... Es que claro Estoy ya hasta los huevos de sentirme mal Por cosas que ni me van ni me vienen Tu perro ladra porque paso por delante Te jodes Te jodes Bastante que son las 7 El próximo día voy a pasar a las 6 Te jodes Mételo dentro O enséñale a no estar loco Eh... Es que están locos esos perros, tío Como la historia del elefante Que de pequeño no podía romper la cadena Y de mayor ya no lo intenta Claro, igual No se creía capaz de saltar la valla Pero realmente la puede saltar, ¿no? Te preocupas demasiado por desconocidos Pues ya... No sé cómo cambiar eso, tío Me importa la opinión y no molestar Y no sé Cuando voy en coche también, tío Me molesta... O sea, no quiero... O sea, ni acercarme mucho Pero claro, va muy lento Pero le quiero pasar Entonces... Hoy un tío veniendo aquí Con un coche normal O sea, en mi coche que ya es más bajo de lo normal Porque es un coche como bajo El Serie 1 este es bajo La suspensión la tía baja Yo venía detrás de un coche normal Y en el camino de venir aquí Pues cuando pasas por el pueblo Hay badenes de ir a 30 El tío con un Volvo Frenando a 10 por hora Para pasar por cada resalto Es que me quedaba esto de chocarle Digo, no puedes estar yendo tan lento O sea, es que no puedes estar yendo tan lento Y me sentía mal porque Le parecía que como que le estaba apretando, ¿no? Y el tío estaría pensando Vaya gilipollas Pero es que te pones a 10 O sea, te pones a 10 en los resaltos ¿Qué hago? Me bajo del coche, voy andando No entiendo qué le sucedía Igual tenía el coche roto Pero digo, no sé qué está pasando, tío ¡Cars! A dar por los 18 meses Perdón, era yo con mi abuelo No sé, no sé Bug del Safety Car Igual era Bug del Safety Car Me salía Delta más 30, tío Tengo que reiniciar el viaje a casa, la verdad Una movida que flipas ¡Demo! A dar por el Prime por primera vez Y APM A dar por el Prime por primera vez, crack A ver cuándo me llega el nuevo... No sé si me va a llegar el nuevo volante o qué, tío Quiero... Quiero conducir Hoy he soñado... Hoy he soñado con el Mundial de Fórmula 1 No es broma O sea, estoy completamente enajenado He soñado que estaba en Spa Que iba primero Que le sacaba a Rotter no sé cuánto Y a Karchez todavía más Porque estaba como lloviendo, ¿no? Y yo, va, lloviendo, soy buenísimo Y en la última vuelta Por adelantar a un doblado Que era Methods En plan, le rozaba un poco El coche de Methods Hacía así Triple tirabuzón Se quedaba Picado en la pista Salía el Safety Car Y perdía la carrera O sea, he soñado eso No es ninguna broma Es la realidad Este es mi cerebro ahora mismo O sea, este es mi cerebro ahora mismo En la última vuelta Claro, alguien diría Claro, pisar el Safety Car Deberías ganar si vas primero No, algo raro pasaba No sé qué pasaba Eh... No, no he entendido No he entendido ese sueño Me he despertado y digo Estoy triste, la verdad ¡Tolibar! Gracias por los 22 meses Fran Luque Grande Al hacer por los 3 meses Ahora pasará No, ahora como Como estemos en el Gran Premio de Bélgica Y yo tengo que doblar a Methods Que a ver, por suerte No es alguien lento En plan, no solemos doblar a Methods Pero imagínate que sea esa situación Me estrellaría solo De ponerme nervioso De haber llegado al mismo punto Que en el sueño Marta Claro, por los 14 meses ¿Habrá Mundial de Ampeter el año que viene? Pues no lo sé, la verdad Eh... Que por cierto Le mandé un mensaje a Ampeter Porque vi en Twitter Y le pregunté a Josete Eh... Josete tuiteó que la habían vetado Del... Del mundial Y le mandé un mensaje a Ampeter Diciéndole Oye, ¿la habéis vetado por lo del safety car? Sancionadme a mí No le sancionéis a él Bueno, se lo dijimos Jorpa y yo Es que me da igual salir el último Y me mandó... No sé si me contestó La verdad Claro, me mandó dos audios que no he escuchado Claro, no me acordaba Es que yo cuando veo que alguien me manda audios Mi cerebro normalmente se desactiva O sea, os prometo que ni me había dado cuenta que lo había visto Son dos audios de un minuto Es que los audios... Cuando alguien me manda un audio Tengo que tener mucho tiempo libre Y muchas ganas de escucharte, la verdad Es un coñazo escuchar audios No puedo Y eso que lo puedo poner a por dos Pero es que es un coñazo Es un coñazo, tío No voy a escuchar ahora Es que igual... Igual me insulta Es que en un audio no sabes lo que te van a decir A mí me genera mucha incertidumbre y ansiedad Prefiero un texto que en un segundo ya lo he leído Pero un audio, un minuto A saber qué dice, cabrón Qué puta movida, tío Qué puta movida ¿Qué me vas a decir aquí? ¿Qué me vas a decir aquí, tío? Que no lo voy a escuchar ahora, chicos Es que no me interesa ahora mismo esa movida Que no me apetece escuchar No me apetece Luego lo escucho cuando esté relajado Ahora no me apetece, tío Ahora no me apetece Escúchalo o me voy Nada, pobre Josete, tío A ver, es verdad que Josete en alguna otra carrera Ya había tenido movida, eh Pero... A ver, esto fue... Pues una orden de equipo Sanción Pues hombre, a jorpa quizás, ¿no? Que es el... Es el team manager Yo simplemente estaba conduciendo mi coche Me favoreció, sí Pero... Yo no conduzco el coche de Josete Boliviano surfista Nada, por los diez meses O sea, yo es que lo que no iba a hacer en esa carrera Irme con menos 30 puntos, la verdad O sea, yo iba a hacer lo posible Y si tengo que salir último en la siguiente Pues saldré el último Y quedaré tercero Me da igual Boliviano surfista es mítico ya, eh Ya diez meses O sea, es que me gusta su nombre, pero... No pongáis el fallhub No pongáis el fallhub No pongáis el fallhub, tío ¿En qué momento pone Twitch este puto emoticono? No pongáis el fallhub No lo voy a escuchar Y el próximo que ponga un fallhub ¡Baneado! Tres, dos, uno... ¡Ya! A partir de ahora Vale Guau, 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 guau ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Ah, que no paran ¡Que no paran! ¡Todos a la puta cárcel! ¡Todos a la puta cárcel! ¡Ban all! ¿Funciona este comando? Estoy por clicar, eh Si yo hago ban all, ¿funciona? Porque un ban all funciona ¿Pero el ban all funciona? O sea, increíble Me da miedo Me da miedo Porque, claro Si luego hago un ban all Eh... Saco de la cárcel a peligrosos terroristas Ban all Le doy El comando... El usuario que intentas vetar no existe Ah... Puta que me parió No se puede banear a todo el mundo, tío ¡Mierda! Pobre all... ¿Hay en Twitch que se llama all? ¿O no te dejan ponerte el usuario? Creo que igual no te dejan ponerte el usuario Esto es una revolución... ¿Por qué os estáis revolucionando? ¿Cuál es... ¿Cuál es vuestra petición? Los audios de Florentino Los audios de Florentino Ah, de verdad Voy a tener que escuchar el puto audio de Florentino, tío Putos... pesados... Joder Con las putas revoluciones, tío ¿Pero cómo vas a cargarte a todos sin comprobar si son culpables o no? ¿Quién eres? Felipe González Joder A ver Quíais aaam... El... Vaya dos audios de la FIAT, chicos Vaya dos audios de la FIAT Las últimas palabras han sido No lo hagas más, hijo de puta Esas han sido las palabras de Michael Massey Es que con los audios me pasa esto, tío Me mandan dos minutos y ya no me acuerdo De lo que me has dicho, déjamelo escrito Me ha dicho que no lo haga Que no lo haga, que es una locura Que está muy mal Y que no van a sancionar a Josete Por eso Y que ya verán si salgo último en Bélgica o no Esas han sido las palabras de... Pero bueno, que lo van a poner en las normas Que es lo peor que puede hacer en la Fórmula 1 Y que menos mal que no se dieron cuenta Porque Alguer Suari Estaba como enfadado con Corco Y si llega a ver esto, como que se hubiera enfadado más A ver, yo entiendo que está feo Pero bueno Si lo hizo Flavio Briatore Porque yo puedo Salís último la próxima Y luego reiniciamos la carrera Y sí A ver, no da igual salir último en Bélgica O sea, voy a perder menos O sea, la opción era la correcta, chicos Si no hay safety car en la otra carrera Pierdo 30 puntos Porque trompeé cuando estaban relanzando Entonces estaban todos los coches juntos No podía remontar Entonces era la única opción para minimizar daños Utilizamos, bueno Todos los resortes del reglamento Yo después de lo del reinicio No iba a permitir perder 30 puntos Salgo el último en Bélgica Bueno, el cómputo será mejor Salvo que seguramente me estrelle alguien En la P16 En August, ¿no? Pero bueno, es un circuito divertido Bélgica Nos lo pasaríamos bien Claro, no estaba en las normas No estaba en las normas, chicos Lo difícil será para... Oye, yo me vi repetido lo de Folagor Que Danclaves me dijo ¿Le has jodido la carrera? Es una fake news Que flipas Pero si yo a Folagor no le jodí nada Lo vi repetido hace poco Porque me metí a responder comentarios en YouTube Que cuando llega un tonto le contesto Y si no le quito el comentario En YouTube es increíble, tío Le puedes quitar el comentario Es una pasada O sea, es full dictadura Te quito el comentario y ni te enteras Pero a Folagor no le hice nada Se me tiró en una curva No me pudo pasar Se chocó contra mí Y ya está Se tiró en la curva rápida de izquierdas Donde empieza el segundo sector Ahí no puedes adelantar Salvo que vayas muy por delante Señor Mazu Por los 13 meses No, el reinicio de la carrera no se votó Alba, que creo que lo has puesto La carrera estaba reiniciada ya Se votó como se reiniciaba Pero ya estaba reiniciada Porque estábamos Habíamos dejado de jugar O sea, esta carrera ya nos estaba corriendo Pero bueno, que me da igual No voy a hablar más de eso Pero bueno Que nadie votó si se reiniciaba o no Se votó como se reiniciaba Pero el reinicio estaba hecho ya ¡Manunu! ¡Hace por los 15 meses! Valorant Y... Acabé tilteado el otro día con el Valorant Acabé tilteado, tío Nos podríamos haber ido con dos victorias Y nos fuimos con dos derrotas, la verdad Nunca subiré oro Hay que tener suerte también Para adelantar a estos chavales Nada, el niño era la polla El niño era muy gracioso, tío Pero al final Claro, es que Era más gracioso al principio Cuando empezamos a perder Ya dejamos de hablar Y me acuerdo que al final Ni nos despedimos Y me hubiera interesado Saber más de aquel chaval Porque era un niño con 13 años Jugando al Valorant A las 6 de la mañana Y le decimos ¿Qué haces aquí? Me dice Mi madre me deja Me pilla mi madre con 13 años Jugando a las 6 de la mañana Al ordenador Me da una somanta de hostias, tío Me da una somanta de hostias Con 13 años ¿Con 13 años en qué curso estás? ¿En primero de la ESO? ¿Segundo? ¿Qué año estás con 13 años? ¿Estás en segundo? A ver, yo en segundo Igual ya me quedaba Hasta las 3 o 4 Jugando al Modern Warfare Porque era escondidas O sea, no me dejaba Mi madre Mi madre, de hecho Me quitó el router Se compró un router Que se lo podía Lo podía desactivar Con el móvil O sea, en mi casa Yo he pasado Por la auténtica guerra Por la auténtica mili O sea, cambiaron el router Por uno que se podía desactivar Con una app Absolutamente locos Mis padres Absolutamente locos ¡Likops! Gracias por los 19 meses Yo llegué a jugar Enchufando El móvil Al ordenador Y jugando con los datos del móvil En un acto de auténtica supervivencia Bueno, con los datos no Claro, el wifi No, no Porque cerraban el router Era con los datos Era con los datos Efectivamente Llegué a jugar alguna partida Al LOL Con los datos del móvil No era lo más óptimo La verdad Pero bueno Era la solución Que teníamos ¡Jose! Nada por los 9 meses ¡Claro! Claro Mi madre lo intentó todo Para que yo no estuviese hoy aquí Y he peleado contra viento Y marea, chicos Me hice caster Me saqué una carrera Y ahora juego por las putas noches Y me pagan Y mi madre me quería pagar el router Increíble Increíble En vacaciones tampoco No, no Si en vacaciones Yo me acuerdo que es cuando Mi madre se ponía más pesada Tío En vacaciones Claro, porque ella me veía en casa Porque ella también tenía sus vacaciones Entonces ella me veía Levantarme a las 3 Y me acuerdo que me pegaba Unas putas charlas Me dice Claro, no puede ser No sé qué Y yo, pero si estoy de vacaciones O sea, acabo de terminar el puto curso De pelear como un guerrero Todos los putos días No puedo levantarme a las 3 de la tarde Y me metieron a charlas No, tienes que hacer cosas Esto no puede ser Hijo Tal No sé qué Y yo, madre mía Que estoy de vacaciones Tío, por favor Dan Stark Claro, por los 10 veces Madre sabia No, no Las vacaciones eran momentos de conflicto Y cuando eras más pequeño Con los putos cuadernillos Que te mandaban para hacer Yo me acuerdo de estar en hoteles Tío En un hotel donde podía bajar A la piscina Al ping pong A hacer cualquier cosa A jugar al pádel Estar en la habitación Haciendo putos cuadernillos De matemáticas de mierda Jodido Jodido Muy jodido La verdad 20, 20 y fast Gracias por los 29 mesardos O sea Eso se sigue haciendo Lo de los cuadernillos Y tal en verano Porque me parecía Una falta de respeto Por parte del sistema educativo Brutal O sea Una falta de respeto Brutal Porque una cosa Es que te compres unos cuadernillos Porque te obliga a tu madre No sé qué Pero yo tenía profesores Que mandaban deberes En plan No un cuadernillo De No, no Deberes de 30 putas fichas De matemáticas Que era en plan Bro Eres un energumeno Eres un energumeno Y mira para lo que te sirvió Ahora sabes que No, no, no Eso era Eso era un locurón Eso era un locurón Eh Así salí Antisistema Chicos Yo llego a un punto Que no podía más ¡Tagananero! Ando por los 8 meses Sigo teniendo miedo A los cuadernillos No, es que joder Déjame ser feliz Tío O sea Si necesito refuerzo En verano Es porque me has dado Las clases mal Entonces los cuadernillos Igual los necesitas tú Para organizarte todo el año Porque algo has hecho mal ¿Necesito refuerzo En verano? ¿Qué has hecho tú Durante el curso, señorita? ¿Qué clases me has dado? ¿No? ¿Qué hemos hecho en clase? Ah Necesito refuerzo En 3 meses se me va a olvidar No habremos dado clases también ¿No? ¿Algo habrá pasado aquí? ¿Algo habrá pasado aquí? ¿No? El verdadero trauma Empieza en bachiller Nah Bachiller Bachiller lo peor que tiene Son Que son muchísimas horas Tío O sea En bachiller yo era 3 horas por la mañana Empezaba a las 8 Bachiller era Lo que te cuesta Es la salud mental De ir por la mañana Tan pronto Tío De dormir 4 o 5 horas Eso es lo que Porque yo La época de bachiller La recuerdo con muchas lagunas Estoy seguro que por dormir poco Pero en clase Lo que es esfuerzo Yo no hacía demasiado En bachiller O sea Yo Bueno Eso tampoco hacía demasiado No os voy a engañar Lo más era La pesadilla de ir Luego estás allí Bueno Una clase Te medio duermes Vas al recreo Te ríes un poco Pero la eso Tampoco había que hacer mucho Mi bachiller fue un cumple Claro En bachiller lo pasas mal Si quieres ser médico Y quieres ir A la universidad pública Y tienes que sacar Un 13,90 En selectividad Claro Ahí lo pasas mal Yo como nunca tuve Aspiraciones tan altas Pues Estaba en un cumple La verdad Claro Es que Están los chavales Que quieren sacar Un 14 Bueno Quieren Necesitan Claro Ahí sufres Pero ¿Qué te cuenta De bachiller Un porcentaje De la nota media Una putada En verdad En pbachiller Mi profe de mate No sabía Lo que era Una identidad notable Yo tampoco sé Lo que es una identidad notable Nos pedía Que nos preguntáramos No le preguntáramos Dudas Porque no las sabía responder Y los exámenes Los corregió Otro profesor Porque no sabía ¿Cómo? En mi bachiller Mi tutora No sabía euskera Tío O sea Yo estaba Sabía euskera Pero lo hablaba muy mal Y claro Mis compañeros que venían De haber hecho todo En euskera Toda la vida No se podían creer Lo que veían Pero Pero sí Hablaba Una señora Que tenía que hablar En euskera Y le hablaba mal ¡Livek! ¡Hasta por los 12 meses! Era yo Perdón Entonces era Era raro Pero sí Por lo demás Hostia Me estaba acordando Mis profesores de bachiller Tío Claro Porque al final Esos profesores Solo estuve un año o dos No te da tiempo A establecer una relación Muy Muy cercana Pero Les tenía cariño Menos algún gilipollas Que había por ahí Pero Tenían carisma El profesor de bachiller Tenían carisma La verdad Había una de inglés Que Me gustaba inglés No Mi asignatura favorita Siempre ha sido inglés La verdad ¡Nahuel! Por los 11 meses ¿Qué bachiller hiciste? Full letras Yo hice Yo di latín y griego La verdad Yo de hecho Fui a ese instituto Solo porque Me dejaban cambiar Matemáticas por griego Y dije No voy a hacer una puta matemática Más en mi vida Estaba hasta la polla De la ESO De matemáticas Trigonometría Creo que hubiera sido capaz De mudarme a Islandia Solo por no dar matemáticas Atentos a lo que os estoy comentando En este preciso instante Yo hubiera sido capaz De irme del país Yo digo No puedo más Es que la profesora Que tuve de matemáticas Y las matemáticas Es que las terminé odiando Pero a un nivel O sea A nivel rollo Cuando llegaba a la clase De matemáticas En la ESO Me ponía a mirar Por la ventana Y pasaba completamente Tío O sea Tenía una relación De odio Con esa profesora Pero la gracia era Que esa profesora Me daba biología también Y en biología Me caía bien O sea Era como Era Hannah Montana Esa profesora No lo entiendo Quizás era más culpa mía Que suya Pero no Las matemáticas Eran una mierda Recem Nada por los tres meses Doble personalidad Sí, sí, sí O sea Yo daba biología Y en biología Me caía bien Y me interesaba la clase Pero en matemáticas Ya solo cuando entraba Por la puerta Notaba Notaba un cortocircuito Notaba un cortocircuito Y cómo explicaba O sea Porque explicaba las cosas Como si fuesen súper sencillas O sea De repente Trigonometría Ponía no sé qué En la pared En la pizarra Nos daba 17 fichas Y había que hacer Y yo es que no sabía Ni para qué servía La trigonometría Yo le decía Pero, pero, pero ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué sucede aquí? No entiendo nada Y nada Ponerte a hacer fichas Tío Una mierda La hija de puta De química Me hizo repetir Solo con su asignatura En segundo bachiller Teniendo un 7 de media En bachillerato Hay que ser Hay que ser El fin de curso De un español Es ir a ver los toros Sí Y tirar una cabra Por un campanario Hostia Repetir bachiller Solo con una asignatura En verdad A ver Es una gran putada Pero bueno Le puedes sacar partido ¿No? Es un añito Full free Te sacas el carnet De conducir Yo que sé Duermes Aunque luego Claro Luego llegas a selectividad Con todo muy olvidado Es una putada En verdad Si quieres hacer Luego selectividad Claro Es que todo lo has hecho Hace un año Vas a tener que estudiar bastante Es una putada Es una putada Es una putada Eso le pasó a Nancla Creo que algo así tuvo Sí Pero Nancla No hizo selectividad Creo Sí Nancla Creo que tuvo algún año Con tres asignaturas O dos Puede ser Es que No me sé su historia Al académico La verdad Sé que es atropellado Y con Bueno Le gustaron varios cursos Y los hizo dos veces Pero No sé cuáles fueron La verdad No es que Era buen estudiante Nancla Le gustaban tanto las clases Que dijo Voy a venir otro año Y voy a hacer lo mismo Porque Lo hiciste solo con uno Pues literal Sois el mismo chaval ¿Cuál te hicieron hacer a ti Nancla? Mate ¿Qué tiene pinta De haber hecho a Nancla Es un año entero? Matemáticas Tienes pinta Alvaro Álvarez Por los once meses Na 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 Yo creo que matemáticas ¿No? Matemáticas Las putas matemáticas Tío Que luego a Nancla No han sabido de nada ¿Para qué sirve las matemáticas? ¿Para contar el puto dinero Que va a hacer en Twitch? Para mí la profesora Te lo hace solo Twitch Coño No hace falta Saber matemáticas Coño Pero sí Épocas A ver Luego la recuerdas Y no es tan duro En verdad Comparado con Bueno vas allí Y te echas una risa Estaba igual En fin Cosas que os Quería enseñar Que me ha hecho gracia Vi el otro día Una canción Del mundial Y creo que me la habéis pasado Aquí por el Discord También Una canción Protesta del mundial Que A ver Es triste Porque dice muchas verdades Pero Es un puto temazo Tío No sé si la habéis escuchado Es un puto temazo Tío Os la pongo La canción No os hagáis ilusiones No os hagáis ilusiones Es que me salió en TikTok Tío Me salió en TikTok Y me la escuché entera Como un fan Está en inglés ¿Vale? Tienes subtítulos ahí ¿Sabéis leer inglés? Espero que sí Coño Es una canción Protesta De algo bastante serio Que se han muerto gente Construyendo estadios Es bastante serio Y es como con un ritmo así De canción del verano Es un contraste extraño Pero bueno Al final lo que importa De las canciones Protesta Es que lleguen ¿No? Suena Ricky Martin Sí, es un poquito el rollo ¿No? No Es increíble Esto lo leía alguna vez O sea, es que claro Eran esclavos O sea, literalmente Creo que es real O sea, rollo Se ponían a Y cuando firmaban el contrato Les quitaran el pasaporte Y no podían salir del país Tío ¡Kazak! Grada por los 13 meses Me gusta mucho La canción El noruego no clasificó Y se cabreó Este es infantino, ¿no? Es rubiales ¿Por qué suena tan bien? No lo entiendo El falla y fey O sea, no ha llegado al final Hola, womanhood Hostia, tío Es un puto temazo Tiene 600.000 visitas Es Rasmus Wald Bueno, razón no le falta La verdad ¿Qué deberíamos hacer? ¿No ver el Mundial? Bueno Lo que me faltaba Ya encima en la vida ¿No? ¿Eres cómplice Por ver el Mundial? Es una cosa un poco fuerte ¿No? Una cosa un poco Es cómplice De la esclavitud Si compras camisetas Hechas en no sé dónde Bueno, pues somos todos cómplices Yo el Mundial lo voy a ver Y la ropa esta Pues no sé dónde estará hecha La verdad En Bangkok posiblemente Si son unos corruptos ¿Yo qué hago? Yo no he votado A los de la FIFA Son unos corruptos Se han llevado la pasta Y les han mentido a la cárcel Algunos Bueno, ya Vostros a joder No me voy a jodar más Claro, si lo quieres ver pirata Pero lo vas a ver Claro Verlo pirata es Está mal Pero menos mal Claro, bueno No les das dinero Verlo pirata es incluso Una buena acción No se sabe Cuatro años No pasan tan rápido No, no, no Cuatro años Se me va a hacer hasta diciembre Chicos Estoy esperando No, es que el día Qué feliz voy a ser Cuando vea A Ghana debutar contra Uruguay Con Iñaki Williams Tío Le veo muy on point Este año Iñaki Williams Jugando en banda Está en el Atlético ahora Le veo haciendo cositas Cuidado con Iñaki Vaya Mundial Se va a hacer mi colega Iñaki Vaya Mundial Se va a hacer mi colega Iñaki Uruguayos Cuidado Uruguayos Cuidado Cuidado Ruth Gracias por el Prime Por primera vez Estamos peleando El Mundial de 2030 Los sudamericanos Contra España y Portugal Os habéis presentado Como sede ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Quién se ha presentado? ¿Argentina? ¿Argentina? Uruguay, Paraguay y Chile Sí, bueno ¿Alguien más? O sea, ¿cuál? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿De qué vais? ¿De qué vais? Pero sí, bueno En 2012 fue en Brasil ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? En España fue en el 80 Hace mucho No, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, chicos No puede ser Rusia está más lejos Que Que De España Que Brasil De Argentina De Chile De Uruguay De Paraguay Esto es la realidad No llores, Mayí No llores, Mayí F.I.J.F.E.I. ¿Y? Tiene que ser en España 100% España tiene España Tiene que España y Portugal Además, rollo Full Hermanos Ah, tiene que ser O sea, si no gana España y Portugal Habéis untado La Conmebol Habrá hecho corrupción Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Además siendo El de 2026 ¿Dónde es? En Los Ángeles En México Y Estados Unidos ¿Dónde es el de 2026? ¿Es en Estados Unidos Canadá y México? Nah, chicos Lo siento No va a salir Imposible ¿Dos mundiales Seguidos en América? Sí, hombre ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres, tío? No, en serio ¿Quieres más? Qué locura, ¿no? Sí ¿Quieres más, tío? El oro A ver, yo creo que la candidatura A ver, no he visto Las candidaturas ¿Dónde se jugaría? A ver Mundial Argentina Tiene estadios Tiene estadios Tiene estadios ya Tiene estadios ya Y todo Sedes chilenas Dos estadios Dos estadios con pista Tres estadios Cuatro estadios Cinco estadios Con pista de atletismo ¿Seis estadios Con pista de atletismo? Es de coña Este mundial, ¿no? Es un joke Es un joke, ¿no? Lo habéis presentado así Por pasar el rato, ¿no? Es un chiste No ¡Es chiste! Nada, va Si es en 2030 Allí voy No, voy, voy, chicos Pero no va a ser, ¿eh? Lo siento Va a ser en San Mamés Va a jugar Francia Va a jugar Ghana Va a jugar en San Mamés, chicos A ver ¿Sale por aquí la Candidatura? España Portugal Y Marruecos Pero esto está desactualizado, ¿no? Marruecos creo que se fue No confirmadas No, esta es Candidatura de España Y Portugal Mira, 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 mira Espera Ah, vale Pensaba que no estaba puesto San Mamés Iba a decir ¿Quién ha hecho esta putísima mierda? Mira San Mamés, chicos Con el mundial Con la gente Chicos Tiene que venir el mundial a Bilbao Tengo que conocer a los aficionados De otras De otras De otras aficiones De cuando yo me enamoré De una islandesa Viendo el mundial De 2010 No, de 2010 no El de 2000 Ya que sé De las italianas Claro A mi ciudad Chicos Tengo que disfrutar del fútbol En 2030 ¿Por qué ponéis ZZZ? En ese mundial ¿Cuántos años tendrá? Hostias No es dentro de tanto 2030 Son ocho años más Son ocho años más Tendría 35 Oh my god A ver 35 es una edad Bastante Guay O sea 35 Los nuevos 20 Go 35 Tal es perfecto Con 35 Chicos The Last Dance Desempolvando el Tinder En 2030 Como estás Viejo amigo Para buscar A una italiana Por Bilbao Efectivamente No, estaré en mi pic Estaré en mi pic Literal estaré en mi pic Para un hombre Los 35 son pic Biológicamente Esto es real Esto es así Es pic Es pic chicos Habré ido al gimnasio Me habré puesto Un pelo increíble En Turquía Ya no Porque lo pondrán En otros sitios Seré literalmente Cristiano Ronaldo O sea, seré literalmente Cristiano Ronaldo Chicos Me habré operado Yo que sé Tendré abdominales Tendré abdominales Chicos Cristiano tiene 37 Ya bueno Compararse con Cristiano Quizás es complicado Es complicado Es complicado No, pero en 2030 Igual ya tengo mi casa En las afueras de Bilbao Con jardín Monta yo una fiesta After party del mundial If Iceland Wins Party here Go Pum 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 Con okker ya Abuelo Okker full Abuelo Allí Recibiendo a la chavalería Claro Pero lo de los italians Y demás Habría que estar atentos Al sorteo Porque imagínate Que hacen sorteo De De los grupos En plan El grupo que juega En Bilbao Y te toca Grupo rollo Que no viene nadie Te toca China Te toca Japón Y te toca Yo que sé A ver De Estados Unidos Vendrá gente De México Viene gente Los latinos Suelen moverse bastante Y te toca Sudáfrica Yo que sé Sudáfrica Japón Y otro país random Australia Jodido Es un grupo jodido Un grupo jodido Dices aquí no va a venir nadie Voy yo al estadio Voy yo Ey que pasa tal Vamos a estar los de siempre Vamos a estar allí los de siempre No va a venir nadie Los asiáticos van mucho No sé yo Pero que racismo Que dices Que estás diciendo Si estoy diciendo por viajes Que estás diciendo Mamá huevo What are you talking about Álvaro Por los 11 meses Pues les interesa el fútbol Si juega Takefusa Cubo Es verdad Italia Italia lleva dos mundiales en ir Claro 2030 habrá que ver Si van Claro A ver Capacidad aquí Que tienen puesto Claro Es que Los tres portugueses Son God Dodragao Jose Albolade Y el estadio Da Luz Luego aquí A ver Hay algunos estadios Un poquito Bueno Para la primera fase Bueno Los estadios humildes El Nou Mestalla Con mucha ilusión A ver si lo hacen Pero joder En España Hay 6-7 estadios Que son top El Camp Nou A ver si tienen dinero Para hacerlo Xfigue Y a los cuatro meses La Rosaleda es God Igual te haría menos vergüenza ¿Sabes cuál es God? La Romareda ¿Por qué? Porque aquí jugó Aquí jugó La Gacela Cortés Efectivamente Por aquí salió La Gacela Cortés En su prime 20 minutitos De auténtico flow El estadio En el que no se atrevió No se atrevió A tirar el penante Efectivamente Ese fue Y en el Camp Nou Metigol Sí Así soy yo No sé cuánto jugué En la Romareda Jugué poquito La verdad Es que estaba más tieso O sea Chicos No hago deporte Y me pongo a hacer dos partidos En una semana Me pesaban las piernas Más que 70 kilos Hoy por cierto He visto O sea Lo que es la vida De surrealista En la casa nueva En la casa de Ibai Pues está Ibai Obviamente viviendo Y está su primo Y claro El padre De su primo Me entrenó a mí En fútbol Y ha ido hoy a la casa Y aparece por la puerta En plan ¡Hombre! No me puedo creer Lo que estoy viendo Cortés No sé qué El látigo Y yo No me lo puedo creer Y está O sea Yo ya sabía Que era el padre De su primo Obviamente Pero ha sido Como surrealista Verle la verdad Hoy ganaste español Nos robó el oro Su abuelo Y ahora nos quiere Robar un mundial Sí Ya estamos amañando Y sobornando Os vamos a robar El mundial Chicos Os vamos a robar El mundial Para jugarlo en Murcia Y nos la va a apelar Muchísimo Os lo vamos a robar No sé por qué Me ha dicho el látigo O sea Nunca me llamó el látigo Yo creo que se le ha ido La pinza La verdad O sea yo era Yo era la gacela Cortés ¿No? Y se pone a decir No el jugador más rápido Que tuvimos en Salsianos Me ha dado unas palmadas Y yo Igual lo del látigo Se comentaba En los vestuarios Pero a mí nunca me llegó ¿No? Igual era por alguna otra razón Lo del látigo Pero No No sé No sé De dónde lo ha sacado La verdad El Salsianos Ander cabrón Viva la Salle A ver Yo no fui al colegio A ninguno Yo no fui al colegio En Salsianos Pero jugaba al fútbol En Salsianos Estaban guapos Los derbys Contra la Salle Algún año Era bastante malo Porque jugábamos Contra el B El Barbaraco Les metimos Unas palizas Malos Porque tu abuelo Tenía esclavos indígenas Por eso lo del látigo Pero Blacky Gracias por los dos meses Porque titular Eras un castigo No, no Si yo Yo era bueno Era un equipo malo Dentro de lo malo Yo Empecé a jugar O sea Yo había jugado siempre A futbol sala Me apunté al equipo Sin haber jugado nunca A futbol 11 Y al segundo partido Ya era titular O sea Fui suplente Un partido Luego ya el entrenador Vio cositas Y dijo Titular Y luego ya Fue titular Chicos No paraba No paraba O sea Yo mira que al principio Llegué y dije Es que ni me Voy a venir por jugar Luego ya titular Chicos Referente Pichichi Es lo que hay Cositas Supongo Yo la billetera Que no coño Que para el nivel Que había Yo era decente Tío Corría y metía goles Que más quieres De un extremo Pues nada más Me encaraba con los rivales Y le protestaba al árbitro Yo era puro Yo era pura chispa Yo era pura chispa Chicos Chispa Y revolución Tenía mis partidos malos La verdad Si dormía mal Había partidos Partidos raretes Pero bueno Cuando tenía el día Tenía el día Cuidado Era irregular Era un poco Ousmane Dembélé Y ahora Ahora yo Yo que voy a hacer Paja un día antes Lo peor ¿Eso es real? Yo tenía calzoncillos De la suerte Pero no tenía pajas De la suerte La verdad Cuando metí algo Y con unos calzoncillos Me intentaba acordar De que calzoncillos Habían sido Y me los intentaba poner A la semana siguiente Eran los calzoncillos Del goleador Tío Oh coño Lavados Gilipollas Por eso Por eso digo Que me intentaba acordar Porque los tenía que coger Del cajón Si no No me tendría que acordar Los dejaría metidos En la mochila Ya está Claro que los lavaba Gilipollas Bueno yo no Mi madre Si Que pasa No pero yo Yo me picaba Yo llegué a casi llorar En un descanso Porque fallé un gol Claro una vez Tío En un partido así Igualado Y dios Estaba tan frustrado En el descanso Que casi lloro Tío Cuando el entrenador Empezó a hablar Dije Joder es que la que he fallado Soy un hijo de la grandísima puta Y luego salí Y metí gol Tío Y ganamos Auténtico crack Guerrero Manejando la frustración Es que fallé Y se rió de mi El lateral Del otro equipo Tío Me acuerdo De aquel gilipollas Tío Me acuerdo Y luego metí gol Y me volví loco Y yo fallé un gol Y me echaron ¿Cómo que te echaron? ¿Del equipo? A ver claro Si estás en equipos mejores Hay equipos en los que te echan En ese equipo No te podían echar Era yo, perdón No, no Era un gilipollas Era un gilipollas Le llamé No sé que le llamé Tío Le dije de todo Ahora Le dije de todo Porque claro Al final Hay ciertos partidos En los que Estás mucho Con el otro lateral Porque depende De la alineación Con la que juegues Si en ese partido Te ponen más adelante Y juegas más en punta Estás todo el rato Con el puto lateral Todo el puto rato Corriendo Todo el puto rato Midiéndote Y claro Al final Como es un partido De mierda De chavales Pues claro No es como en la tele Bueno en la tele Igual lo ves también Pero claro Aquí te decías de todo Yo le veía Se rayaba de mí Le llamaba feo Uno me llamó Una vez Me llamó uno feo Y luego empecé A usarlo de insulto Porque noté Que te desestabiliza Mucho que te llamen feo Porque no te lo esperas Tío Un chaval un día Me dijo Mira que eres feo Y claro Yo me quedé así Un rato de rayado Y digo Pero este pavo ¿Por qué me ha llamado feo tú? Y aprendí Y dije Voy a empezar a llamarles feo Porque se rayan Mira que eres feo Hasta que una vez Se lo dije A un tío que era gigante Feo Como un hijo puta O sea era típico Era como un troll O sea era como un troll Era gigante Y tenía cara de troll De Harry Potter Le dije Que feo eres El tío se chinó Que flipas O sea pero se chinó De locura O sea se enfadó muchísimo Y no paró de pegarme Tío me pegó unas hostias Me iba amenazando por el campo Y yo al árbitro Oye vas a hacer algo O sea yo iba como corriendo Y el tío como que hacía Amago de ir a pegarme Un hostión increíble Y yo Ahora bien ¿No vas a hacer nada? Claro Yo dije Joder que solo te haya llamado feo Te puedes relajar tío Tampoco estás tan mal Seguro que a alguna chavala Le gustas tío No te rayes Pero al igual Como por el campo Como amenazando Que me ha dado un puto hostión Y yo ¿Pero qué está pasando aquí tío? Para Tarbi tío Vas a permitir esto No puedes permitirlo Josep No puedes permitirlo Josep No lo puedes permitir No Los árbitros eran muy malos Los árbitros eran Alguna vez había alguno bueno Y se notaba mucho Cuando te arbitraba Alguien que sabía arbitrar Pero la mayoría Al final Jugando en la categoría La peor categoría De Euskadi Pues No te va a arbitrar Mateo Laoz ¿Sabes? Pues venía un chaval Y el chaval era un paquete Entonces Eh Porque es difícil arbitrar Claro Pero eran paquetes Y alguno Cuando te tocaba uno Que era un paquete Y encima tonto Porque has hecho un paquete Y es medio listo Y por lo menos lo intenta Pero cuando es un paquete Y encima tonto Yo me desesperaba muchísimo tío Yo me pegaba unas desesperadas No puede ser Los fueras de juego además Porque claro Arbitran sin linier Es solo un tío Y claro Como yo corría mucho A veces me pitaban fueras de juego Porque me quedaba solo Pero yo estaba en la puta línea Y claro Te veían solo Y dices Ah fuera de juego Yo me cago en tus putos muertos Le hacía así Arby Y me sacó tarjeta Esto ya os lo he contado alguna vez No sabía que te podían sacar tarjeta Por hacer así Estuve a punto de decirle No es una celebración Para mi hermano Que tiene gafas Pero no Me sacó tarjeta Te puedes sacar tarjeta Por hacer así No dije nada Simplemente Dice así Me sacó tarjeta Dije joder tío ¿Qué eres? Gafa ¿Cómo? ¿Cómo se llama la palabra? De Gafista No De racista Gafista Homófobo Gafófobo ¿Eres gafófobo? ¿Qué pasa tío? Gafofóbico ¿Qué te pasa tío? Me sacaron amarillas Por según Árbitro Hacer aspavientos Con los brazos Es que A mí me costaba mucho También No hacer aspavientos Tío Para hacerle así Es que Es un gesto Que yo a ti No te estoy diciendo nada Pero a mí me libera Mucha energía En plan Voy corriendo Sé que no estoy Fuera de juego Me pitas fuera de juego Te hago así Y ya está mal Ya No me mires Necesito hacerlo Porque si no Voy a explotar O sea Si no hago esto Voy a explotar Cabrón No puedo ni hacer Este gesto No le estoy Pagando a nadie No te estoy insultando Siempre te estoy haciendo Mierda Pero no le estoy diciendo nada Pero no No se podía Había alguno que te decía Relájate tal No sé qué Y yo me cago en tus putos muertos Me voy a relajar Ahí me voy a relajar A mí me molestaron Por quitarles Que espabilen A mis compas de equipo ¿Cómo? Bueno Te pueden amonestar por eso O sea Me acabo de acordar No sé por qué me he acordado Con esa frase Al padre del primo De Ibai Que me entrenó Una vez le pegué Un balonazo En los cojones En un partido Pero le pegué Una hostia O sea ¿Sabéis cuando te pegan En los huevos Y suena como a vacío? Se cayó al suelo Mi propio entrenador Chicos O sea No sé cómo se dio O sea Yo quise despejar Un balón Cabreado Era la banda Del entrenador Y le di en los putos huevos Y lo tumbé Por eso me llaman látigo Pasé vergüenza Tío Porque era en plan Joder Somos una puta banda Tío Despejo el balón Y tumbo a mi entrenador Somos una banda La verdad Pero sí Le di Le di una puta hostia A los huevos Tío A nosotros Cuando no perdíamos Por diez goles Nos llevaban al McDonald's Fuimos dos veces Cabrón Es malísimo No me jodas Dos veces ¿Cuánto jugasteis? Coco Coco Amidoki Por los cinco meses ¿Tuvo hijos? A ver Después de eso No Pero porque ya no quería más hijos Supongo Me sentiría mal Si lo hubiese intentado Y no le hubiera salido ¿No? Coco El Mundial dejará en México Una derrama económica De 500 millones de dólares Un 28% menor Que la ganancia económica Generada en la CDMX Por la Fórmula 1 En 2021 Un dato de domingo Hola Te quiero Que el Mundial va a dejar Un 28% menos de dinero Que la carrera de Fórmula 1 En 2021 A mí me sustituyeron Una vez en el 45 Y cuando me estaba duchando Entró un jugador rival Y yo pensé Me van a matar Pero era para pedirme El Insta de mi novia Que estaba en la nada Lo más surrealista Que me pasó Que entró A tu ducha Un jugador del equipo rival A pedirte el Instagram De tu novia ¿Y os diceis de hostias? Los árbitros eran tan malos Que un partido Me sacaron dos amarillas Y me fue al banquillo Rayao Y me dice el entrenador No, tú sigue Que no has sacado roja Y seguí jugando Sí, había alguno Que no se enteraba Demasiado Había alguno Que no se enteraba Demasiado No, pero lo de Lo de las novias De los rivales Cuando vas a un estadio Había ciertos campos Que tenían grada En plan Si había un grupo De chavalas mirando Solo hay algo Que motiva más Que un grupo De chavalas A secas Es un grupo De chavalas En estadio rival Eres literalmente Cristiano Ronaldo Y esos partidos Te remangas la camiseta Sales al campo Y juegas como auténticamente CR7 La verdad No, juegas como CR7 Es lo que hay Tiene un efecto negativo Yo si fuese entrenador Le diría a los chavales Que no trajesen a sus novias No traigas a las chavalas No las traigas Porque es que van a venir Y se van a crecer Estos mierdas Van a venir aquí a nuestra casa Y se van a crecer No lo hagáis Cuando te metes una hostia Y disimulas Porque hay chavalas Te acaban de pegar Una cegada increíble Te levantas así Te quedas un rato ahí Pero aguantas, tío Te gustaría ser entrenador Entrenador de chavales A ver, si yo hubiera tenido Una vida diferente Rollo, si cuando tenía esa edad No hubiese empezado en la LVP Pues por ganar algo de dinero No sé qué tienes que hacer Para ser entrenador De un equipo aquí Bueno, yo creo que es divertido La verdad O sea, tienes una responsabilidad Y cierto sacrificio Pero si ya dejas de jugar Pero te sigue como picando Ahí el gusanillo Tiene que estar divertido La verdad Porque claro No entrenador profesional Entrenador pues de los chavales Borracho Y sabe algo del fútbol Claro, para entrenar A ver, depende de la edad Pero yo creo que para entrenar Chavales rollo cadete juvenil Es una buena Es una buena categoría Para entrenarles Porque no tienes que poner a nadie Solo para que juegue Pero tampoco hay demasiada exigencia Entonces pues mira Estás ahí con los chavales Comentas un poquito Cuando se van de fiesta No sé qué Les haces un par de coñas Y los sacas a jugar E intentáis ganar Y además te calientas Había entrenadores muy calientes En esas categorías O sea, liberas mucho estrés Porque claro Vas ahí a entrenar Te crees Pep Guardiola El árbitro es un inútil Empiezas a gritar Haces el energúmeno Luego vuelves a casa Le das la mano Y dices Pues ya me he quedado tranquilo Venga, vamos a tomar Vamos a ayudarnos tranquilos ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Soportarías a los padres Les saco el dedo Soy Yusemo Uriño Unos putos padres ¿Me dices algo? Al entrar soy yo ¿No te gusta cómo lo hago? Saca a tu hijo del equipo Me suda la polla Y ganamos Y hago así a la grada De los padres Ganamos y les hago así A callar Manolo Cállate Sería increíble Para el puto show Nada, el fútbol es la polla ¿Qué ganas tengo del mundial? Es que ahora empieza la liga La liga no me apetece La liga es que es sufrir Es ver a Athletic perder en Mallorca Eso es la liga La liga me jode La verdad Es ver a Athletic un lunes A las 9 Perder en Elche La liga me jode Que flipas, tío Pero me jode muchísimo Que venga ya el mundial, tío Por cierto Salió el patrocinador Que iba a ser la De la liga, ¿no? Ea va a potenciar la liga, creo El año que viene La liga Ea Vamos a llamar Ea Sports La liga La liga Ea Sports Pues claro, habrá que pronunciarlo en plan Ea Sports La liga La liga Ea Chine Game La liga A ver Ahora que es la liga Santander Bueno, tampoco Da un poquito igual Camiseta Alemania Para el mundial ¿Han salido camisetas nuevas? Es que hasta que salgan todas No, no, no sé Si la vimos o Es que falta todavía Para que saquen todas, diría 200 euros para ver la liga He visto un hilo hoy Sobre eso, la verdad Comparándolo con lo que cuestan Otros países Y es un puto robo Lo que cuesta ver la liga O sea, es normal que la peña piratee No puedes pagar esa puta cantidad de pasta Para ver Que además la gente Casi nadie ve todos los partidos O sea, la peña normalmente Ve el partido de su equipo El partido guapo de la jornada Y algún igual suelto Nadie ve absolutamente todos los partidos Y cuestan una barbaridad de pasta, tío ¿Veis todos? ¿En serio? Yo no me veo En plan A la vez Sin ofender a nadie Por los que descendieron el año pasado Yo que sé No me los veo, vamos O sea, me los veo a final de temporada Cuando hay tensión A ver quién se salva Pero rollo En octubre Verme a un equipo que no es el Athletic Ni es un partidazo Ni de absoluta coña Ni de absoluta coña O sea, el fútbol El fútbol tiene partidos Muy de mierda O sea, de coñazo absoluto O sea, yo he visto partidos del Athletic Que los he terminado de ver Porque soy del Athletic Y mientras lo veía Lo he titulado alguna vez En plan Me pregunto si alguien Que no es ni del Athletic Ni del otro equipo Está viendo este partido De absoluta mierda En plan Típico partido No dan tres pases seguidos ninguno No chutan a puerta No hay intensidad No hay nada Un partido de mierda ¿Quién coño se ve esto? Miguel Quintana Y el comentarista Ya está Y un chino Que está allí en China Y pues Está de tapping Y dice Uh, la liga After the cup Y se lo ve Pensando que son buenísimos Pero son malos No, no En el Mundial Me veré todos Pero porque en el Mundial Partidos malos Es difícil que haya La verdad Porque casi todos los partidos Tienen algo de emoción Y a mí pues Son una vez cada cuatro años Y no voy a volver a ver A un Costa Ricense Juega a fútbol Posiblemente en otros cuatro años Entonces me voy a ver el partido La verdad En el Mundial Me los voy a ver todos Los de las 11 am ¡Cállate! Ya veremos Cuál es mi horario En diciembre Y a ver A qué hora son los partidos Si son las 11 de verdad Bueno Habrá que elegir Habrá que elegir Los que se ven Me puedo ver el resumen Me puedo ver el resumen Chicos Claro Y es lo que dice uno en el chat Maldini tampoco se verá Todos los partidos Se verá partidos O sea cuando se A ver igual si se los ve No lo sé Pero lo que harán La mayoría de comentaristas es Te ves el partido anterior Del equipo que vas a hacer O los dos anteriores Pero no te vas a ver Toda la puta temporada Porque los comentaristas Pues hacen a uno Hacen a una serie de equipos No hacen a todos 11, 2, 5 y 8 Joder Qué putado A ver es que con el horario Que llevo ahora El de las 5 ya me jode La verdad O sea con el horario Que llevo ahora mismo El de las 5 de la tarde ya Sería poner alarma Pero bueno En diciembre estaremos mejor No pasa nada En diciembre estaremos mejor Chicos Y para ver a Ghana Dormiré 3 horas Si hace falta Chicos Me levantaré Me pondré traje y corbata Y estaré ahí Y cantaré el himno La verdad Cantaré el himno Es verdad Esto no sé si lo habéis visto Se ha reído de Alpine O sea Imagínate El ridículo de Alpine Que se han reído de ellos La franquicia más muerta De la historia de los videojuegos Call of Duty Increíble Se ha reído de Alpine Call of Duty tú Les han puesto aquí un tweet Porque han hecho un mapa Como de un De un circuito Y lo han hecho Con el texto De Piastri Marina Bay Grand Brakes O sea Es Singapur Ah que hay coches corriendo Pero a ver Es un mapa Para pegarse tiros O es para conducir No No me ha quedado claro Es para pegarse tiros No puedes conducir Imagino Las dos Qué ganas de entrar Imaginaos a Neil Entrando en el box De Ferrari Con el RPG Gritando Hijos de puta Es que no tendrán licencias Igual Porque esta escudería Que estoy viendo aquí Es una random Que han hecho En el Formula 1 Literal Y el circuito Pero el circuito Es exactamente El Marina Bay Me sorprendería La verdad ¿Te imaginas que han hecho El circuito mejor Que los de Codemasters? O sea La polla En verdad Tal puto safety car Pero ya no son grises Tío ¿No eres capaz De pintarlo de rojo? Puto anormal Najera ¿Quién coño es Najera? Who the fuck are you? No Who the fuck are you? Esto le iría frugari Es que es el Modern Warfare Es Modern Warfare 2 O sea Es Modern Warfare 2 2 ¿No? ¿Cuándo es esto? October 28 Eso es Modern Warfare 2 2 Ya están los horarios O sea ¿Gana juega a las 11 de la mañana? ¿Dos partidos De los tres primeros? Nada Puedo creer Bueno Me quedo despierto Me suave No me lo puedo creer No me lo puedo creer Horarios Mundial Qatar España Ya están los horarios Tío Ya están los horarios No me toques los cojones Tío No me toques los cojones Tío Eh A ver No me toques los cojones Tío No me toques los huevos Tío Partido Partido inaugura A las 11 de la mañana Me cago en el puto Tío Tío Es que en ciudad No te puedes echar siesta Porque cuando acaba uno Empieza el siguiente Joder Putada Putada Pero las 11 de la mañana En Qatar ¿Qué hora es? Hora en Qatar Son las 3.32 O sea Es una hora más Solo O sea Aquí es una hora menos Que en Qatar O sea Se juega ya a las 10 de la mañana Imagínate en Argentina Que debutamos a las 7 am Joder A mí a las 7 de la mañana Me vendría de locos Cabrón No es que a mí Ahora mismo Me vendría mejor El mundial En Nueva Zelanda Me vendría un mundial Increíble En el mundial Absolutamente loco No sé cómo lo haré Me han jodido Que flipas A ver Partidos guapos Estados Unidos Gales A las 8 Me gusta Argentina Arabia Saudí A las 11 de la mañana Chicos Quizás este es el primero que fallo La verdad Bueno Quizás este es para fallar Sé que si eres argentino o no Pero para mí este La verdad Argentina Arabia Saudí A las 11 de la mañana Quizás Un resumen Está bien A veces no se puede llegar a todo Hay que descansar Jornada del 22 de noviembre Bueno Vais a ganar Arabia Saudí Chicos Sí, felicidades Dos de Messi Uno de Di María Y otro de Yo qué sé El portero A ver No Gana el primer partido Es a las 5 de la tarde Conza Portugal Increíble Orario Champions Let's go Let's go Gales-Irán A las 11 de la mañana Otro partido de Otro partido de fallar Qatar-Senegal Qué partido tan extraño La verdad Holanda-Ecuador Inglaterra-Estados Unidos Este puede ser buen partido Para ver el ridículo Hacer el ridículo Los ingleses Puede ser buen partido Sinceramente Yo creo que Inglaterra Podría perder Contra Estados Unidos Les veo Les veo capaces De ser ridículo Polonia-Arabia Saudí Túnez-Australia Argentina-México Uff Qué partidazo Cabrón Este día Enchufamos streaming En cuanto acabe Este día Llamamos a argentinos Y mexicanos Y que se insulten Este día Streaming 100% A las 10 de la noche En directo Argentinos mexicanos Insultándose aquí En directo En vivo Y en directo Los argentinos Pensáis que Os los vais a follar Entonces Si por algún casual A México le da Por ganarle a Argentina Los mexicanos Estarían locos O sea Yo creo que vendría Chicharito al Discord Es que los mexicanos Además son muy graciosos Tío Con el puto Metana Lainez Y su puta madre Convocarán a Lainez O eso ya Se juega Gana A las 2 de la tarde Oye, oye Que gana Tiene unos partidos A mí me habéis engañado Cabrón No juega a las 11 de la mañana España-Alemania A las 8 Irán-Estados Unidos Qué partido, chicos Tengo ganas Y no es broma O sea Pero es que voy A full con Irán O sea, no tiene sentido Isildur Gracias por el año Espero que la vida Te lo pague Qué partidazo, tío Partido bomba, ¿no? Derby atómico Alineaciones, por favor Qué partidazo ¿Puedo poner un recordatorio Por aquí? ¿Se puede poner? En el Altonama Stadium ¿A la misma ola? Ah, claro Porque los últimos partidos De los grupos Se juegan a la vez Soy gilipollas, perdón Pensaba que eran De grupos diferentes Digo, porque juegan a la vez Son buenos partidos Estos dos, eh Gales e Inglaterra ¿Estos allí se van a dar Unas hostias? O sea, no en el partido Digo en Reino Unido Como estén en un bar Compaginando Galeses e ingleses Se dan de hostias Borrachos hasta arriba Estos se dan de hostias Pero vamos No paran de darse de hostias Pero no, no paran No paran El último partido Del grupo de España Es Japón Y de Alemania Costa Rica A las 8 de la tarde Y el último de Gana Gana juega A las 5 A las 2 Y a las 4 O sea, literal Gott Literal Gott Y se van a meter en octavos Y tú Te vas a callar No Tú te vas a callar Se la va a jugar contra Uruguay Que Uruguay Va a estar clasificada ya Y van a ganar Cristiano Perderá en grupos La oportunidad De su último mundial Y ya está, chicos Esto es así, ¿no? Eso es así Y this is what it is Portugal campeón del mundo No llores, Maggi No llores, Maggi Luego los octavos ¿A qué son? A las 4 y a las 8 4 y 8 4 y 8 Ey, 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 ey La final a las 4 Mierda La verdad Pero bueno Sí, finales a las 8 Gott ¿Por qué? Si las semifinales son a las 8 ¿Por qué la final no es a las 8, tío? Esto igual lo cambian Depende de las elecciones que lleguen No lo sé A las 4 es una hora muy de mierda La verdad Pero muy mala A final a las 4 de día Holy shit, tío Qué mierdón No hay nadie que piense En la puta FIFA, tío Porque claro Si son las 4 de la tarde En Qatar ¿Qué hora es en plan En Latinoamérica? No tiene sentido Las 4 de la tarde en Qatar ¿Qué hora es en Buenos Aires? 10 de la mañana Pero claro, te digo La podrían poner ¿Qué países se joden Si la atrasas 4 horas? Porque rollo En Latinoamérica mejora En Norteamérica mejora En Europa mejora ¿Qué es? ¿Para que lo vean en China? Pero si China ¿Pero qué va a haber en China el Mundial? Si ni se han clasificado Eso da la polla Eso da la polla China, ¿ven en el Mundial? En China Todo por los chinos De verdad Todo por los chinos Luego Ay, son la primera potencia mundial Qué movida Coño, ¿lo haces todo para ellos? ¿Qué quieres? Se vienen arriba Claro, se vienen arriba No paran ¿Y por qué no les ha dado Por pegarte un misilazo Por ir a Taiwán? Porque estaban despistados Pero si no Te jodes ¡Maleitor! Gracias por el año, amigo Que la vida te lo pague En 2002 en Argentina Nos fumamos el Mundial A las 4 de la mañana En 2002 Claro, el de Japón y Corea Hostia Ese horario a mí Me vería increíble Ahora mismo O sea, un horario del Mundial De Japón Y Corea ¿A cuál empezaría el primer partido De la jornada? ¿A las 2 de la mañana? En partidos a las 2 A las 4 A las 6 Y a las 8 Me voy a la cama Como un puto campeón A las 10 de la mañana Pero me voy Más feliz que nadie Toda la noche Viendo fútbol En el puto sofá A oscuras Acaba y te duermes Y hasta las 6 de la tarde ¿Sí? Dios Poner Mundial en Corea Por favor No Poner Mundial en Corea Es que ¿Por qué os habéis ido a Catar? País de mierda, tío Coño ya Bueno, en fin Hay algo más aquí Para ver Clips ¿Qué es esto? Una equipación ¿Por qué me habéis pasado esto? Porque soy una chica O sea, sois así Hawaii Kid Del Genoa ¿Qué es esto? Los pantalones Han anunciado Los pantalones Solo Me acuesto Literalmente Soy el rey del mundo O sea, si me acuesto A las 11 de la mañana Después de haber visto Cuatro partidos del mundial De madrugada Me acuesto literalmente Como el rey del mundo O sea, ahora mismo No estoy ironizando Sería top momentos felices ¿Esto es del Genoa? ¿Le han hecho una sesión A una chavala Por sacar unos pantalones? Bueno, es porque es publi Es porque Portofino Es uno patrocinador Sí Es publi, chicos Es publi Le han querido copiar al Venecia Que por cierto Me tiene que llegar La camiseta del Venecia No me ha llegado todavía No me ha llegado todavía ¿Es eso? Es cierto ¡Hostia! ¡Lo clava! ¡Oker! ¿Por qué tú no haces eso? No lo hace ni Oker Ni ninguno de los putos cachorros Tío Les pusimos vídeos de ambulancias Y se quedan ahí mirando No hacen nada, tío Y esta, mira La cantante Puta mierda Puta mierda, tío Pero lo hace muy bien, ¿no? Porque hace como el ¿Qué pensará un perro Cuando hace esto, tío? Tu galga lo hace Hazlo en TikTok Es la famosa Por cierto Que he visto aquí un TikTok De lo del GeoGuessr 100% comprobado Que el tío Que sale en TikTok Con el GeoGuessr Hace Lo de hacer en una cuenta El Daily Challenge Y luego se mete en otra Y hace un puto TikTok O sea, me sale un TikTok De adivinando el sitio del mundo Por la hierba Mámame la polla, la verdad Y la peña se lo creía El tío acertaba El lugar del mundo Mirando a la hierba Y la gente en el chat En los comentarios ¡Guau! Es una máquina ¿Cómo lo hace? Tú eres tonto ¿Cómo va a quedarse A 200 kilómetros del sitio Solo por la hierba? Si en cada país Hay diferentes climas Y diferentes hierbas ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¡Pol lo hace por la hierba! Ni de coña ¿Qué va a hacer? ¿Qué estás diciendo? ¡Pol hace lo mismo! ¡Pol! Reven también adivina El sitio del mundo Por la hierba Eso es por la calidad No por el color Paul Geoguesr Adivinando el país Viendo un árbol Pero el árbol Y adivinar el país No lo veo tan Porque ha adivinado Finlandia Y en Finlandia Yo también lo he adivinado Por los árboles alguna vez Y aquí nos hemos echado Unas risas Pero lo del de la hierba Es tocho Lo del de la hierba Es fake Me lo han pasado por Discord Adivinando países En Geoguesr Y esto además No puede ser por el Daily Challenge Porque está jugando a Está jugando a otra cosa O sea, si aquí lo acierta Paul es sacada de polla Si lo acierta Se lo me ha dado un árbol Es sacada de polla Pero el otro está haciendo El Daily Challenge Y lo hace mirando Haciendo zoom a la hierba Está haciendo fake Va a decir Japón Está lento, chicos Tenemos el mismo Adivinando países En Geoguesr ¡Calla, calla, calla! No lo había visto Os lo prometo No lo había visto Hay más Adivinando países En Geoguesr Modo bichota Esto Haces así Y dices Esto es el Soto Y te vas aquí Y dices Esto, esto Esto huele Es bueno el hijo puta Yo aquí no sé ¿Qué diría? Alguno de Europa del Este Pero No sé Hungría o algo así Francia ¿Es Francia? Qué feo Es Francia, cabrón Y haces una más Y dices Uy Todo tierra Todo tierra Todo tierra Todo marrón Pues esto tiene que ser Kenia Pensaba que había acertado Era muy fea la de Francia Pensaba que Francia era un poco más bonita La verdad Adivinando países En Geoguesas Vamos de nuevo Plantitas Sudeste asiático Verdes Que dices ¿Dónde es esto? Filipinas ¿No? O indoneses O así Yo diría Tailandia Muy bien Esto apesta Suiza A queso Vámonos pa' Suiza Estaba ya una bandera ¿Cuál será el siguiente? Pues yo diría que Rusia ¡No me han dado ni tiempo! Espera Ese árbol Ese árbol A ver Pues yo diría que Rusia Bah, no tengo ni idea, cabrón Yo diría que Rusia Espera Ese árbol Ese árbol ¿Qué va a hacer? Ese árbol huele A Bulgaria ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Hostias! Que por cierto Hablando de GeoGuessr Se me ha pasado ya el Tenemos el Summer La Weekend Series ¿Eh? ¿Cuánto me queda? Seis horas Seis horas Teo Para Weekend Series Quedé 970 La semana pasada Se puede venir Chicos Se puede venir Se puede venir Pero sí O sea Pasadme ¿Tenéis el TikTok De la hierba? El de la hierba Es que se nota mucho Que es fake Pero no No sé cómo se llama El tío No sé cómo se llama El tío ¿Qué rango eres? Bronce 3 ahora mismo Y me faltan 50 puntitos Este es el chaval Del otro día Tío Bien bronceadito ¿Eh? ¿Nyum, nyum? ¿Cómo que bronce? ¿Por qué es bronce? Bronceado lo de menos ¿Salir? ¿Qué es eso? ¿Se come? No, no amigo No ¿Varaneas con guiñasta? Que así Yo no salí Yo casi no salgo Qué pena Este niño era un crack ¿Eh? Tenía madera de Madera de streamer Tenía 13 años Sí, a ver Normal que dé un poquito De cringe ¿No? De 13 años Esto con 13 años Es que hacía, cabrón Mira, esta es la hierba, ¿no? Además, como tiene cara Como de cocainómano Te lo puedes llegar a creer 330.000 likes Qué embustero eres Hijo de la grandísima puta Qué embustero Qué embustero Qué embustero Qué embustero Y la peña se lo cree ¡Vamos a hacerlo ahora mismo! Dame otra cuenta De GeoGuessero Es que lo voy a hacer Quiero un TikTok Con 10 millones de visitas Lo vamos a hacer Que no, que no Que es fake Es fake, Neil Es fake Es imposible Es fake Es imposible Mírale cómo lo hace Es fake Vamos a hacer un puto TikTok fake, tío Y sacamos un millón de visitas Es fake 100%, chicos Pero 100% No puedes quedarte No puedes quedarte A 15 kilómetros Viendo la hierba, chicos La hierba no es No hay un país Y es que tenga una hierba especial No, que no, que no Es fake Porque está haciendo el Daily Challenge En el Daily Challenge Ya sabes cuáles son los sitios Si entras con otra cuenta ¿Queréis que lo hagamos ahora? Bueno, lo vamos a hacer ahora Así, sin que os deis cuenta Vamos a ver GeoGuessero Me salgo de mi cuenta ¿Me dais otra cuenta de GeoGuessero? Tengo que hacer una cuenta Ventana incógnita GeoGuessero Vamos a GeoGuessero Play Free Now Ponemos un mail por aquí Un mail fail Bueno, no Porque ahora hay que confirmar Ponemos aquí un mail Vale Y Vamos a hacer una fuentecita Para adivinar Por la hierba, ¿no? Chicos Vamos a adivinar por la hierba Los sitios Porque Bueno, estaba entrenando, la verdad Estaba entrenando Y creo que Que soy capaz Creo que soy capaz De adivinar el sitio del mundo Me quedarme a más o menos 20 kilómetros Simplemente mirando la hierba He pasado mucho tiempo con Con Raven Y bueno Lo hemos conseguido manejar ¿Cuál es mi puta contraseña De Gmail, tío? ¿Cuál es mi puta contraseña? Perfecto 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 Complete registration Password Vale Y Ponemos esta mierda Estoy cambiando la contraseña Vale, no Ya soy nivel 1 Ok Por Tutorial No quiero hacer un 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 tutorial ¿Qué me estás poniendo de tutorial, tío? Aquí, pollas Vale Continúe 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 Vale Un momento, chicos Que estoy haciendo unas cosas Vale Y Mirando el cielo ¿Dónde está el Daily Challenge? Gente ¿Dónde está el Daily Challenge? Classic Daily Challenge Vale Un momento Vamos a ver los sitios Un momentito El primero Vale Un momento Que tengo que avisar aquí A mi A ver A ver un momento Vale Siguiente Claro Me han puesto en un sitio En el que ni siquiera hierba No puedo hacer ni el puto chiste, tío Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre, tío No voy a poder ni hacer el chiste, tío No voy a poder hacer ni el chiste, tío Es increíble O sea, polla Tenemos TikTok, eh Va a salir un TikTok increíble Va a salir un TikTok increíble Va a salir un TikTok, chicos Eh No, no Espero que lo editeis, la verdad Espero que Espero que lo editeis, tío Espero que lo editeis, tío Vale Y nos queda una Que está A ver Vale Perfecto Vale Vale, gente Me vais a mamarla Cerramos esto Cerramos esto Cerramos esto Vamos aquí Vale Música épica, por favor No Música épica, por favor Nos peinamos Porque vamos a salir en la tele Vamos a hacer como que estamos empezando directo, ¿ok? Vale Vale Amigos Ha llegado el momento Mucho tiempo entrenando Creo que soy capaz De acertar El sitio en Google Maps Con la hierba He viajado por todo el mundo He visto toda la hierba posible He conocido todas las personas posibles Soy el hombre adecuado Soy el hombre adecuado Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bajamos la música, por favor Bajamos la música, por favor Qué tensión, chicos Qué tensión lo que vamos a hacer ahora mismo Qué tensión lo que vamos a hacer ahora mismo, chicos Qué tensión lo que vamos a hacer ahora mismo Vale Hay que ir aquí, chicos Estamos en el GeoGuessr El juego para adivinar cosas en Google Maps Qué tensión, chicos Vale Vale, 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 vale Me la sé, chicos Me la sé Estas hojas Salen en primavera Y solo hay una región en el mundo en la que salen Es una región Bueno, es una región Salen por aquí, en primavera 100% Vale, vale, vale Bueno, a 12 kilómetros Es esta zona, es esta zona 12 kilómetros Es en primavera justo Esas putas flores Salen siempre en esta zona de Rusia En Saratov ¿Vale? ¡Oh! No me lo puedo creer No hay hierba Me han jodido Me han jodido Menos mal Que soy un hombre culturizado Y sé que esta es la familia real de Filipinas Este es un museo Este es un museo en Manila Estuve yo Estuve yo un verano Esto es un museo Esta es la familia real filipina Vale A dos kilómetros Bueno, se puede mejorar Se puede mejorar Chicos ¡Hostias! A ver, esta hierba Fuck Fuck Esta hierba Me ha jodido esta hierba No la puedo ver No la puedo ver muy bien Pero es que es de una isla muy especial A la que tengo mucho cariño Porque fui con mis padres aquí una vez Y le tengo Es que es una Solo sale aquí Vale Dios ¿Cómo estamos, chicos? 5 kilómetros Vale Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¡Uh! ¡Ah! Este árbol es jodido Es árbol Es árbol como del Mediterráneo No sé si estoy en lo cierto No sé No sé si estoy en lo cierto, chicos No sé si estoy en lo cierto ¡Ah! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Es que este árbol es full del Mediterráneo Chicos Lo vi en las noticias Ya sabéis Esta isla sale mucho en las noticias Se me quedó Se me quedó la cabeza ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! Menos mal Que el jardinero Ha utilizado bien Esta Esta planta Menos mal Que la ha dejado bonita Porque si no No sabría dónde estaba Si no No sabría dónde estaba, tío Estamos Nada más Y nada menos Es una zona por aquí La verdad Sé que es de Uruguay Sé que es de Uruguay No sé No sé en qué zona Si está más cerca del río O más lejos Yo creo que está justo en el río Bueno 75 kilómetros Bueno Lo hemos hecho, chicos Está bien Está bien, chicos Ha estado bien, chicos Podría haberlo hecho mejor Pero ha estado bien, la verdad Espero que os haya gustado Like para más trucos de GeoGuessr Creo que ha actuado demasiado Se notaba mucho que era fake, tío Pero es que no me gusta engañar a la gente Es que, tío Que tenga 300.000 likes El tío acertando la hierba Me cago en mi puta madre, tío Es que me cago en mi puta madre Además dándole así al espacio Te meto una así, cabrón Y con el icono dorado Y con el icono dorado se mientes No miento No miento En fin Vale Yo lo que Lo que quería hacer Lo que quería hacer Que el otro día se cumplieron 23 años De el estreno Del gigante de hierro Igual es momento de verse la puta película La verdad Y luego nos hacemos El weekend series Este de la movida Y tengo que hacer un AD Efectivamente Tengo que hacer un AD ¿Cuándo voy a hacer el AD? Pues ahora mismo, la verdad Pero para buena noticia Para vosotros es de una cosa nueva Que no he hecho nunca Así que no os voy a tener que repetir Que tenéis Buzz Lightyear en Disney Plus Eso ya lo sabéis Porque os lo he dicho 17 veces Pero ahí llega Algo nuevo Algo novedoso Algo Absolutamente God Lo hago en el Discord, Neil Un momento que lo encuentre Vale La tengo, chicos La tengo, chicos La tengo, chicos La tengo, chicos Qué alegría, ¿no? Vale Nueva cosita Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nueva cosita, chicos Nueva cosita en Disney Plus Además con todo lo que nos gusta O sea, está hecha para nosotros Está hecha para nosotros Efectivamente Predator La presa No, Predator La presa Está en Disney Plus Desde el día 5 Sabéis lo que es Predator, ¿no? Os pongo, os pongo, no Os pongo aquí Tenemos 19 segundos de trailer No, tenemos 19 segundos Eh... God God, God, God Ya la vi, está muy buena Espero que te esté refiriendo a la película Y seas completamente Y seas completamente verídico Espero que sea así Está en Disney Plus Desde el 5 de agosto Cosas que me dicen que os diga Esto no es cosa mía Pero son la realidad No llores, Magi Esto es la realidad Primera película de la saga Protagonizada por una mujer Se llama Naru Es una guerrera Comanche Chicos, no sale Comanche El streamer no sale Son la nación Comanche Los Comanches Una chavala Comanche Guerrera Que se encuentra con el Predator ¿Habéis visto Predator? Pues es la movida La película visibiliza Las tribus indígenas Y la nación Comanche En su conjunto God Nos gustan aquí Estas historias La verdad Y Pues bueno Para hacer la película Han hecho investigación Sobre las costumbres El diálogo Etcétera Para darle realismo Sobre pues La nación Comanche Entonces ¿Cómo es la película resumida? Aliens Muchacha guerrera De la nación Comanche Y hostias por todos lados Bueno No os va a gustar La verdad No, no os va a gustar No os va a gustar Y ya está La tenéis en Disney Plus Chicos Disney Plus Desde el 5 de agosto So Me podían haber mandado Un trailer más largo Me apetecía ver Un trailer más largo La verdad Pero Esta era la típica promo De Instagram Creo Bueno, está bien Predator versus la loquita Más enamorado De Naru Que de Chichu Es duro O sea Es para enamorarse Naru Voy a acabar enamorado Lleva No llevará pendientes De plumas No, chicos Me jode No Me jodería La verdad Me jodería Pero bueno Pasamos de eso Lo tenéis en Disney Plus Recordad Gracias Disney Plus Por patrocinar a Koi Grande Koi Que por cierto El jueves Se juega el paso A La verdad No sé en qué ronda están O sea Es que Cambiaron el formato De la WP Y no sé si lo dará Son cuartos Octavos Loser bracket Winner bracket No sé lo que tienen que hacer Tienen que ganar Si ganan Se meten a la EU Masters Y siguen ahí Entonces No sé Son semis Pasan a semis O sea Están en cuartos Pero si pierden Hay segunda oportunidad Es que no lo sé O sea Esto era mucho más sencillo Antes cuando había Un puto bracket Garabas y seguías Era así Pero si pierden Hay segunda chance No Ah Ya están en loser bracket Claro Porque en el winner bracket Están Es que antes Lo que hacían Era rollo El primero y el segundo De la temporada Ya están en semis Pero no es que estén en semis Y jueguen entre ellos Están en semis Esperando rival Pero ahora lo que hacen es Ya están en semis Se enfrentan entre ellos Es como una final Previa ¿No? Luego el que pierde Baja el loser bracket No sé cómo va esa movida No sé Era No veo No sé cómo funciona Pero bueno Que gane Koi Coño Eso es lo que Si no entiendes como yo Que ganen los de morado Ya está Los de chico Y que ganen Los cachondos Ya está Cuando vayas a un equipo Los que tengan más cara de cachondos Que ganen esos Perfecto No entendí nada Es que si ganan Van a Leumasters Y K-Corp Se ha quedado fuera Sería una buena opción La verdad Para mearle en la cara A Cameto Y los franceses Pero bueno No creo que sean capaces ¿No? No lo harán ¿No? No creo No creo que lo hagan Vale Y vamos a ver el resumen Del gigante de hierro Que el otro día Se cumplieron 23 años De su estreno Creo Y pues para sentirnos Un poquito viejos Y porque Vi alguna escena De la que no me acordaba Así que me apetece verla La verdad Bueno Este es resumen De Ruslan Sé que aquí somos más De te lo resumo Pero creo que te lo resumo No tiene el gigante de hierro Te lo resumo Gigante No Te pones gigante Tiene de Donkey Kong Y su puta madre Pero no hace mucho De películas de estas Peliculón Sí Película ¿Se acuerdan de esa vez En la que un niño Se hizo amigo de Superman? El gigante de hierro Es una joya animada Que se ha vuelto Todo un clásico de culto Pero no siempre fue así En 19... Y que ahora mismo En el juego ese Del puto multiversus Está más roto Que mis cojones Efectivamente Ese es el gigante de hierro El que le ganó A Celis y a Nancla Siendo la IA En fácil Sí, efectivamente En 1999 Cuando recién se estrenó En cines Casi nadie la vio Los pocos que la vieron En su tiempo La amaron Tanto la crítica Como el público Pero no fue suficiente Para evitar que sea Un tremendo fracaso De taquilla ¿Quién tuvo la culpa? Probablemente Warner Bros Y su pésimo marketing Vaya estúpida chica O sea Tenías un peliculón Y no lo vio nadie ¿Con quién competía En taquilla? En 1999 ¿Qué taquilla había? Ah, que eso Recaudó Recaudó 30 millones Se costó 50 Coño ¿Qué pasó? ¿Y por qué a su director Brad Bird Casi le da un ataque Cuando fue a verla al cine? Eso lo veremos Más adelante en el video Pero primero Recordemos este clásico animado Para darle el cariño Que se merece Ah, y como siempre También tengo un juguete De la película En este caso Tengo este pedazo De hierro Que venía Chiste En McDonald's Era una edición especial De la cajita feliz Porque tenías que ir al baño A reclamarlo Por ti mismo Y si juntabas todas las piezas Pues podías armar Al gigante de hierro Pero como verán Pues yo No pude completar la colección Y debo admitir Que yo nunca vi la peli Completa de niño Así que eso ¿Cómo? Corregir ese error Viéndola por primera vez Con todos ustedes The Iron Giant La película empieza En el año 19... Sputnik 57 Durante la Guerra Fría Aquí vemos a un viejito Navegando en medio De una tormenta Cuando de pronto Un robot gigante Que casi lo mata Del susto Al día siguiente Pobre señor Ahí pescando truchas Bueno, truchas no Pescando salmones Bueno, salmones igual tampoco Pescando lo que fuese Y... Se encuentra un gigante de hierro Una putada que flipa Vamos a Hogarth Un niño solitario Que guarda un rifle Bajo su cama Y quiere tener Una ardilla de mascota Atunes, sí Atunes No me salía el puto pescado Pero ya que su mamá No lo deja tener animales Decide cambiarla Por algo más tierno Vin Diesel Hacía del gigante De hierro No me lo puedo creer Resulta que el gigante Andaba por el bosque Buscando metal Para comer Y haciendo mucho ruido Así que Hogarth Fue a investigar Pero las cosas Salieron mal Cuando llegó A una estación eléctrica También te digo Hay un puto gigante de hierro Por el medio del bosque Comiéndose trozos de hierro Que le pesan 7 toneladas Y el único que se da cuenta Es un puto niño Medio tonto Que va con la escopeta ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Así que el pequeño Hogarth Deja el miedo atrás Y lo salva cortando la energía Poco después Se encuentra con su mamá preocupada Y el gigante desaparece Pero Hogarth No puede dejar de pensar en él Y parece que Que no es el único Porque el gigante Se ha estado haciendo Un banquete por toda la ciudad Llamando la atención De un agente del gobierno Este era un tonto, ¿no? Aquí ya empezó mi odio Al gobierno Y a los agentes especiales Un tonto Este era un tonto Mientras tanto Hogarth regresa al bosque Para tomarle una foto al gigante Pero no sale como esperaba Y de pronto El gigante se sienta ¡Hostia! Esto es de 2012 Peliculón, la verdad ¡Osso! Pero fuera de eso No parece ser peligroso No, para nada En realidad se golpeó la cabeza Y ahora no recuerda quién es Así que Hogarth Trata de enseñarle a hablar ¿Sabes palabras? Bla, 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 etcétera Bla, 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 bla El gigante va aprendiendo Algunas palabras Y poco a poco Se hacen amigos Pero se hace tarde Así que Hogarth Debe volver a casa Ah, como si Oye, se hace tarde Voy a dejar aquí sentado A un gigante De 17.000 toneladas Que posiblemente ha caído del espacio Sea un arma nuclear rusa Y no, ir a la casa que tengo que dormir, coño Hay que descansar mañana en colegio Quédate aquí, amigo, ya nos volvemos Es como un perrito que lo sigue a todos lados Qué cute Pero el hambre le gana otra vez Y se come las vías de tren No, no, mal chico Y justo hay un tren en camino Así que la cosa se pone intensa Para reparar la vía antes de que llegue El gigante hace todo lo que puede Y en eso ¿Pero eres tonto? ¿Se chocó el tren de verdad? ¿Se muere todo el mundo? Pero se despierta Y nos demuestra que tiene el poder De repararse a sí mismo Aunque ya no están solos Así que Hogarth ¿Pero en el tren no había gente? Lo esconde en el granero de su casa Y digamos que esconder un robot gigante No resulta tan fácil Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¡Detente! Te quiero, viejón Di al diablo Detente, di al diablo Vete de aquí Satán Vete de aquí, Satán Es buena, es graciosa Más de gracia, de verdad ¡Héctor! He quedado por los 16 meses Amén 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 En el otro cuarto La mano robot La madre, ¿por qué tiene la cara literalmente de Blancanieves Eso de una princesa siendo una madre de Estados Unidos que vive en un granjero? O sea, qué exageración ¿Por qué? Porque tiene que ser Porque tiene que ser una princesa de Disney Amén Amén En el otro cuarto Es esta cara La mano robot está viendo el Tomorrowland Tomorrowland En fin Hogar trata de esconder la mano robot Cuando de pronto Me había dicho un granjero Un granero Me quería referir Al chico Ken Mansley Trabajo para el gobierno Sí El agente Resulta que el accidente Al chico Ken Mansley Trabajo para el gobierno Sí El ¿A dónde miras? ¿A dónde miras, puto agente del FBI? ¿Qué están haciendo con la madre del chaval? ¿Qué es esto? ¿A dónde están mirando? ¿Qué es este plano? ¿Qué había en el suelo? ¿Tenían mascota estos tíos? ¿Había un perro? El agente Resulta Oye, oye Pero que no es irónica este plano O sea, no es un accidente Es un plano real O sea, sube la mirada No me lo puedo creer Resulta que el accidente del tren Y los rumores del gigante Lo llevaron hasta su casa Donde les pide prestado su teléfono Y se da cuenta de una pista importante El rifle de Hogarth Que encontró en la estación De vuelta con el gigante Hogarth le trae unos cómics Y sin querer le enseña Sobre el bien y el mal Tú eres de los buenos Como Superman Pero tanto moralismo le da hambre Y Hogarth lo lleva a un depósito de chatarra Para que se dé el buffet de su vida Aunque se le va un poco de las manos Y despiertan al dueño Yo te conozco El niño ardilla Oye, Rodney Él es Dean Un tipo que Hogarth conoció en la cafetería Y que se dedica a hacer arte con la chatarra Y como es buena onda Un hipster, vamos Le invita un poco de café Justo lo que necesita un niño de 9 años Ey, 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 ey Pero qué buen flow Vamos a ponerle una pista Eso es obvio Eso es obvio Eso es obvio Escucha Eso es obvio Luego de presun... ¡GOT! Ahora metería algún chistecito de batallas Pero no tengo muchos lore Así que simplemente diré No voy a decir nada En sumir su talento Dean le dice que no se preocupe Por lo que piensan los demás Y como es buena onda Le da un gran consejo Tú eres Quien decide Barras Es ser Pero de pronto Escuchan un ruido Pensalas Hagar tranquiliza al gigante Y le explica que Dean Es un amigo Y de paso aprovecha Para pedirle Si es que puede dejar al gigante ahí Para que se refugie Y se alimente un poco Y como es buena onda Lo manda al arro Bueno, pero después de un rato Se pone más... Pero tío, ¿por qué? O sea, tú eres ahí Un chaval joven Artista Te mola la modernidad Te llega un robot gigante Y te cierras la puerta No te hagas el duro Estás flipando Ahora mismo Te encanta esta movida Te encanta esta movida ¡UNAI! Y nada por los seis meses ¿Puede quedarse? Esta noche Mañana Yo no sé mañana Hogarth regresa a casa Sin haber dormido nada Pero se encuentra Literalmente yo Cuando entro en la casa de Ibai Estos días Llegando con el coche A las ocho de la mañana Con una sorpresa Hola, campeón ¿Descansaste? La mamá le alquiló un cuarto No me lo puedo creer Se ha tirado a la madre No me lo puedo creer No me lo estoy llegando a creer En ningún preciso instante Es broma, ¿no? La gente del gobierno Que anda tan paranoico Por la amenaza del robot Que no deja de vigilar al pequeño Recordemos que la historia Ocurre durante la Guerra Fría Así que la gente Tiene más motivos Para esperar lo peor De una posible arma extranjera Hogarth se escapa Para ver cómo está el gigante Y parece que Ya se hizo amigo de Dean Así que aprovechan Para divertirse un rato Wow, esto debería ser Una atracción de verdad ¿Se imaginan un raid Del gigante de hierro? Warner, hazlo realidad Por favor, ¿qué estás esperando? Mientras tanto El agente encuentra La cámara de Hogarth Que tiene la mala costumbre De poner su nombre En todas sus cosas Y dejarlas en el bosque Y al revelar las fotos Descubre la verdad De vuelta con los chicos Niño, eres muy torpe La verdad, tío Es muy, 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 muy Torpe La pasan nadando Y explorando Oye, pone escenas De películas Muy God Esto es de Es que en Latam Se llamaba diferente Pero en España Era el día del mañana Hasta que se encuentran Con un venado En medio del bosque En una escena Muy tierna No, eso no era de 2012 ¿Esto es de 2012? Ah, pensaba que era hielo, tío Igual era de 2012 Esta escena es de 2012 Es que en el día del ma... Yo creo que igual es el día de mañana Esta no es de 2012 Ni de coña Se ve muy mal O Deep Impact Ah, no sé qué peli es, tío A mí el... Nada, por el autobús Es el día de mañana Es que... No juguéis con mi mente, chicos Soy literalmente... Bueno, espera Voy a ver que he acertado Pero ese autobús Me está diciendo Que es el día de mañana No sé por qué Day after tomorrow Tsunami Dímelo, dímelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Es que no encuentro el momento, eh No encuentro el momento, chicos Pero es que ese autobús Es igual que este No encuentro el momento, tío Tiene que ser por aquí Es esta, cien por cien No me jodáis Es esta, cien por cien No me jodáis Es esta, pero Tengo que encontrar el momento Va, ponme la escena Vamos a la escena Es esta escena Ahora cámara abajo ¿No? Cámara abajo No sale Pues no sale Tú, pues se parece mucho, la verdad No he visto el mismo momento, eh Puta madre Que me pare Esperando Es que es como más de día aquí, ¿no? Me están jodiendo que flipas, la verdad Pero me están jodiendo una barbaridad Es antes Claro, esto es Claro, tiene que salir la estatua de la libertad La estatua de la libertad está mucho antes que esto Entonces Tiene que salir No sale una mierda, cabrón No, no es la escena Es otra peli Porque aquí no se la lleva por delante Simplemente sube la marea Ah, me he equivocado, chicos Ganáis, creo O sea, es una escena muy parecida Pero no es el día de la mañana Es Godzilla la antigua Hostia, pero son iguales Es una copia que flipas O sea, no sé quién ha copiado a quién Pero ha copiado hasta el puto autobús Había gente en el chat Que también pensaba que era el día de mañana Hasta que se encuentran con un venado En medio del bosque En una escena muy tierna ¡No te lo comas! Fuck No, no, no es cierto esta El gigante parece no entender lo que pasó Y Hogarth le explica sobre la muerte Pero el pobre se queda triste Mientras... Joder, se ha hundido por un ciervo muerto O sea, como el gigante hubiese visto Bambi Literal, hubiera acabado con toda la humanidad Menos mal que al niño no le dio por ponerle Bambi en la tele Porque si este gigante ve Bambi We are all fucked up Hombre, sí, morir es malo, amigo Sí, morir es malo No me adoctrines Morir es una putísima mierda ¿Qué te estás diciendo? No engañes al gigante No engañes a mi padre No engañes a mi padre Morir está jodido Morir es una mierda Esta es una de las escenas más importantes Porque además de conmovernos Y hacer que sintamos empatía por el personaje También refuerza algunos temas de la historia Como las consecuencias de la violencia Y el lidiar con la mortalidad Significa que tienes alma Y las almas no mueren No engañes a mi padre Te lo estás inventando, niño Pobre robot Robot, ven aquí, vamos a hablar Te está engañando este niño No mueres Con todo lo que pasó El gigante no puede dormir Y tiene fuertes pesadillas Donde también podemos ver Un poco de su oscuro pasado ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no me acordaba Era un robot de guerra ¿Cómo? ¡J. Carlos! Era por los 15 meses De vuelta con Hogarth Las pesadillas Donde también podemos ver Un poco de su oscuro pasado Dios ¿Por qué no una película En plan Un Una precuela Del gigante de hierro, tío En plan Es Transformers, literalmente God Oscuro pasado De vuelta con Hogarth Las cosas no mejoran Ya que el agente del gobierno Conoce su secreto Y lo amenaza Sin importar que sea un niño No puedes protegerlo, Hogarth ¿Pero qué es esto? No más de lo que puedes Proteger a tu madre ¿Cómo? 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 ¿Amenazando a un niño con su madre? ...deja otra opción Que revelar la ubicación del gigante El agente llama al ejército Con la nueva evidencia Y se dirigen hacia el depósito De chatarra A la mañana siguiente Pero Hogarth Aprovechó para avisarle a Dean Mucho antes Y ya tenían un plan listo Para despistarlos Kent se vuelve loco Al ver que solo es una obra de arte Y es humillado por el general Por fin algo bueno Así que los chicos Se ponen a jugar de nuevo ¡Toma esto! No ¡Hostia! ¡Casi lo mata! Nada bueno La pistola de juguete Activa su mecanismo de defensa Haciendo que casi mate a Hogarth Y el gigante No puede con la culpa Así que huye de ahí Hogarth y Dean Van tras él Pero no son los únicos Que se dan cuenta Es que era muy grande Aquí yo creo que bajan un poco Fallan un poco En las escalas ¿No? Porque mira aquí Lo que le saca a una casa Pero luego entraba en un granero ¿No? O sea ¿De qué tamaño era el puto granero Del niño este? ¿Qué vive? En la casa de Hannah Montana Aquí es literalmente Cuatro casas de alto Y esta casa tiene tres pisos Pero luego se sentaba Y entraba en el granero No comprendo La verdad Las escalas No estoy entendiendo Bueno no Aún sigue vivo Y regresa al pueblo Con todo el ejército El gigante huye en medio De los disparos Y Dean trata de convencer A la gente Kent De que detengan los ataques Porque el gigante Tiene al niño Y el agente le dice Ah claro Chupame una verga No te preocupes manito Yo me encargo Dice que el monstruo Mató al niño señor Hay que detenerlo A toda costa Kent Estás de ¿Cómo? Este tío De verdad Le odiaba Es que no me acordaba Ni de que existía Este personaje Pero ahora Al verle En lo más profundo De mi corazón Me acuerdo de lo que Le odiaba Tío Están aflorando Esos sentimientos Que se quedaron ahí Guardados Solo al ver Que acaba todo Se ha caído el león Que locura El odio No es bueno Chicos Hostia Creo que no voy a poder despegar el neón La verdad, me he llevado media pared Pero bueno, absolutamente igual No sé con qué pegaron eso a la pared ¿Os acordáis que os dije que yo no lo pegué Que alguien lo pegó? Pues lo ha pegado con algo que me he llevado toda la puta pared Ahora mismo vamos a quitarlo Es que no está pensado yo creo para estar aguantando el peso De hecho no sé cómo se acaba de pegar Se volverá a caer Es que si se cae otra vez se rompe Es de plástico No creo que sea Me gasté pasta Lo compré en una página No sé cuánto me dejé Ciento y pico de euros El botoneo en ese de coña Pero está guapo coño Pero no se puede romper No se puede romper Es como de No es de cristal Con eso Con eso llegan los re Hostia que susto me ha dado Y yo hablando del odio que le tenía a este Digo ya me está invadiendo la puta CIA Ya ha venido el puto FBI My time has Come Fuerzas de la fuerza aérea Pero por suerte el gigante descubre que puede volar Extiende tus brazos hacia adelante Como Superman No tiene la mano No me vale Alex se va a dar por 16 meses Pero lo que no puede es parar las balas Así que cae en picada con Hogarth en sus manos No, el niño Pero el ejército no deja de atacar Causando que Mátalos Mátalos a todos En una máquina de matar Yo de esto no me acordaba Vi una foto y dije Qué puta película he visto No me acuerdo de este momento Pero resulta que Hogarth no está muerto Solo inconsciente Y al despertar Se va corriendo detrás de su amigo Por si fuera poco El agente y el general Planean lanzar un misil de largo alcance Que destruirá al gigante por completo ¿Podrá salvarlo a tiempo? Tú no tienes que ser un arma Tú eres lo que decides ser Y finalmente El gigante reacciona Puede ser un arma bastante molón La verdad No te rayes Y vuelve a la normalidad El general baja las armas Y procede a detener las órdenes del misil Pero el agente En medio de su paranoia Hace algo irreversible Pero este tío ¡Lacen el misil ahora! Pero este tío O sea Existen tíos así Seguramente Logos de los putos cojones Ah Una bomba a nuclear Les digo Ahora sí están perdidos El misil rastrea la posición del gigante Así que todos van a morir No hay forma de sobrevivir El cobarde de Kent Trata de huir al darse cuenta de su error Pero es inútil El pueblo Tú te quedas aquí Mamahuevo Acepta lo inevitable Vamos a morir A no ser Qué tristeza Qué tristeza Qué injusticia No No Me sigas No Por favor No Eres lo que tú Decides ser Eres grande Gigante de hierro Eres grande Vayamos a casa Tiempo después Una estatua Conmemor Puto gobierno Puto FBI Putos Estados Unidos De América Puto 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 Se ha cargado Gigante de hierro Tío Fuck Piezas La única que el general Pudo recuperar Pero al caer la noche Ocurre algo extraño La pieza empieza a brillar Y cobra vida Hasta salir por la ventana Entonces Hogarth entiende Que en el fondo Todo está bien En el fondo El gigante Siempre será Superman Claro ¿Cuántos años Le hace falta Para que se recuperen las piezas? Claro Las piezas han volado Han quedado la tierra Igual es momento De la parte 2 ¿No? La venganza del gigante de hierro Destrazando los USA El gigante de hierro Es mucho más De lo que esperaba Sabía que era un clásico Sabía que Tenía una historia Conmovedora Pero no esperaba Que fuera tan efectiva En la exploración De sus temas Y no me sorprende Que haya sido el debut Del mismo director De Los Increíbles Y de Ratatouille Todo un capo Brad Bird Hostia Un capo La verdad A primera impresión Puede parecer La misma historia De E.T. Solo que Con un robot gigante Hostias Pues ahora que lo dices Sí, se parece ¿No? Es mucho más que eso La película se basa En el libro de Ted Hughes The Iron Man No, ese no Este libro de 1968 Fue muy reconocido En Inglaterra Y tiene una historia Muy triste detrás El autor lo escribió Luego del suicidio De su esposa Para confortar A sus hijos Tras el dolor De perder a su madre Esta historia Conectó con Brad Bird Ya que él también Había pasado Por una tragedia reciente Su hermana Susan Fue asesinada A mano armada Por su esposo Y este hecho Marcó un fuerte impacto En la vida del director Es en base a esta experiencia Que Brad Bird Decidió cambiar la historia Y agregar nuevos personajes Para incluir un mensaje En contra de las armas Mucha tragedia en el mundo La violencia Genera más violencia Su pitch para venderle La idea a Warner Fue qué pasaría Si una pistola tuviera alma Y no quisiera ser pistola Y con ese concepto Convenció al estudio De hacer algo diferente A dejar los típicos cuentos De hadas de Disney Para crear una película Sobre la paranoia En la guerra fría Con agentes del gobierno El ejército Robots Pero también un mensaje honesto Un mensaje que pueda llegar A más gente Que solo niños Sin embargo No todo salió como planeado Ya que Warner Les dio un bajo presupuesto Y solo dos años y medio Para hacer la película Mientras que las pelis De Disney Tenían cinco El lado bueno Era que tenían Mayor control creativo Aunque luego el equipo Se daría cuenta Que eso era porque El estudio Estaba perdiendo La fe en la película Un año antes Del estreno Del gigante de hierro Warner estrenó Quest for Camelot Esperando que sea un hitazo Y spoilers No lo fue ¿Qué es esto? Apostar por animación Les estaba trayendo Muchas pérdidas Y eso afectó Directamente A esta película Mientras la mayoría De pelis animadas Empiezan su campaña De marketing Con un año De anticipación El gigante de hierro A poco de ser terminada Solo tenía un póster Y ni siquiera Una fecha de estreno Warner no hizo nada Para promocionarla Hasta que se dieron cuenta Que la película Tenía bastante aceptación Del público En sus proyecciones De prueba Pero para ese entonces Ya era tarde Solo tuvieron cuatro meses Para su campaña De marketing Y claramente No fue suficiente Eso nos lleva A la historia Que les conté Al inicio del video Con Brad Bird Teniendo un ataque En el cine Llegó el día Del estreno La peli recibió Sus primeras críticas positivas Todo bien Pero al llegar al cine Brad Bird se dio cuenta De la dura verdad Mientras todas las pelis Tenían un logo bonito De presentación El gigante de hierro Tenía un pedazo de papel Pegado encima Mientras todas tenían Pósters gigantes El verdadero gigante Solo tenía un cartón Con la pierna rota Al lado de la salida Pone a llorar Este tío hace una puta película Porque mataron a su mujer O su hermana Y ya haces esta mierda Es que le pillo el de Warner Bros Te da unos puñetazos Aquí es cuando el pobre Brad Casi le da un ataque Nadie estaba enterado De su película Y la sala estaba casi vacía El equipo quedó devastado Al ver los números De la taquilla De ese primer fin de semana No, no Al que hizo el libro Se le murió su mujer Pero al director Al director Han dicho que le mataron Le mataron a su hermana O algo así O sea, no voy a oler atrás Pero mataron a su hermana Por eso lo del arma Que no quiere ser arma Los dos tenían desgracias Pero claro Este es el que hace la película Va al cine Y te encuentras con qué Pues no le tratan Con el mismo cariño Con el que tú le has tratado Esta película En la que habían trabajado tanto En la que habían puesto Toda su pasión Era un fracaso Y entonces Brad recibió Una llamada alentadora De Guillermo del Toro Y Guillermo tenía razón Con el tiempo La película encontraría Una audiencia Gracias a su estreno En VHS DVD Y en canales Como Cartoon Network Donde probablemente Yo creo que la primera vez Que la vi fue en casa No la vi en No la vi en el cine Yo tampoco Seguramente La vieron la mayoría de ustedes Y me arrepiento De no haberla visto antes Brad Bird transformó Su experiencia personal En una bella obra De arte familiar Que respeta tu inteligencia Nos cuenta una historia simple Pero que se siente genuina Y tiene una gran ejecución Y si bien tiene Algunas escenas cómicas Más ligeras También presenta elementos Más maduros de lo usual Con escenas como Las del venado O las pesadillas Y un villano tan cruel Que lo llegas a odiar Pero que funciona perfectamente En el contexto de la historia Ya que ejemplifica La paranoia extrema Y las consecuencias De responder con violencia Por miedo a lo desconocido El gigante de hierro Es una película especial Con solo verla una vez Ya pude sentir eso Te hace conectar Con los personajes Y te llena de una sensación De descubrimiento Similar a la del gigante Ya que vemos la realidad A través de una nueva perspectiva Sus ojos inocentes Nos enfrentamos a la muerte con él Aceptamos el duelo Que ello conlleva Y a pesar de mostrarte Esos momentos Más crudos de la vida La película no deja de tener Un mensaje esperanzador Podemos reparar lo perdido Podemos elegir Nuestra propia identidad Y gracias por ver este video La verdad lo he sentido Un poco distinto A los que suelo hacer Quizás con menos chistes Por el final Pero no sé Lo sentí adecuado Así que Espero que les haya gustado De hecho Hay muchos datos extra Que no he podido tocar En este video Pues para no hacerlo más largo Así que si les interesa Y saben inglés Les recomiendo Que vean el documental completo De la historia Detrás de la película Está completo en YouTube Y se los estaré dejando Aquí arriba Y también en la descripción No se olviden De seguirme en Instagram Para historias como esta En Twitter Para tweets como estos Y en Facebook Para posts como estos Mi nombre es Ruslan Y si alguien tiene La colección completa Por favor escríbame Esto es lo que Claro Yo no me acordaba De la escena esa De las pesadillas Y de cuando era Un robot guerrero Pero parece ser Que es porque Solo salía En alguna En alguna edición especial Remasterizada en 2015 O sea claro No sé si alguno Se acordaba De lo de Es imposible Que te acordases Por si se me ha quedado La película Más allá de 2015 Yo no Yo claro Yo no lo recordaba Yo no lo recordaba Puede que lo censurase No lo sé Igual es un añadido Después o A ver tampoco Tiene mucha Que vas a censurar Que era un robot Que era un guerrero Un soldado Tampoco Tampoco no Tampoco hace falta No me voy a ofender Porque fuese un soldado En fin Lo habéis subido A tiktok Esto ya Ya voy Espérate No no Se acabó la tontería ¿Cómo? ¿Cómo? Qué hijo de puta Cuidado Estaba en ventana Full real Ese me ha matado A mí Estaba en No Esto ya no se lo creen Tío ¿Qué tal? ¿Dónde están las Files? ¿O se ha matado? ¿Me ha matado? Sí, me falta Vale, Ander Es el mismo Muy buena Tío Está bien, me he reído Ya voy, espérate Está bien, está bien ¿Cómo que Ander Mambo en un clip de D-Graph? Mierda, mierda ¿Por qué se llama Ander Mambo este? ¿Por qué ponen este emoticón? Hasta a punto de romperse una rodilla ahí Mierda, mierda, tío ¿Qué pasa ahí con la música de fondo? Mierda, calla, calla Joder, se está reproduciendo el vídeo No puedo minimizarlo ¡Cállate! ¡Que me da igual! ¡Es domingo! El puto del productor de Twitter, tío El final del clip es bueno, la verdad El final es bueno El final es bueno Tengo que admitir que el final es bueno Mierda ¿Por qué no puedo mover la cam, tío? Ok, espérate, ¿cómo hago esto? Hola ¿Seri? A ver, lo hagáis esto en casa, ¿vale? ¡Hostia! Vale, chat Escucha Que no estoy focus Ok, espérate, ¿cómo hago esto? Y dice, bueno, pues sin querer Bueno, chicos, a veces hay que hacer un poquito el indio, ¿no? Para llegar a tu destino, ¿no? Estaba bien Estaba bien, estaba bien ¿Queréis que juegues otro track? Juego una vez en streaming No juego mucho más, la verdad Juego una vez, tío Es que ha muy pesado de ponerte ahí y tal No era que no tenías mesa O sea, cierto es porque tienes que tocar teclas en el teclado y demás, ¿no? A ver en la casa siguiente si lo puedo hacer, ¿no? La gracia es rolearlo Me molaría más rolear de autobusero que de camionero, tío, yo creo, ¿eh? Me molaría Hay juegos, o sea, seguro que hay un juego Yo creo que en alguna vez le he visto a Papi Gaby o algo así Hay juegos de todo, ¿eh? Yo he visto en TikTok un juego de simulador De limpiar casas en plan con vanguera No es ninguna broma Me he visto TikToks y me los he visto enteros O sea, hay de eso De ser jardinero O sea, hay muchísimos simuladores que O sea, entiendo que para jugar un día Pero claro, ¿de qué viven estos juegos? O sea, no hay nadie que juegue a esos tres días seguidos A limpiar una pared con un chorro, ¿no? Claro, como el de los bomberos Que juegas un día y ya está No vuelves a jugar Pero... Yo sí juego El de peluquero El animal ya estaba guapo porque era online, tío Si el de... A mí lo que más me gusta de los juegos Aunque sea una mierda Es que sea online, tío Que tenga la posibilidad de hacer cosas, tío El de animal ya Que me esté persiguiendo un tío Que es un león Y que yo sea un guepardo Y que sobrevive me parece la polla Que yo pueda ser un elefante Me parece goto O que esté con dos randoms Que sean mi padre y mi madre guepardos Y me cuiden O sea, eso es increíble A mí eso es lo que más me mola, tío Sí, sí, en el de los camiones hay online Pero bueno Tienen que hacer ya el multiverso Donde todos los juegos se junten O sea, juegas a un simulador de autobuses Al mismo tiempo que juegas al simulador de camiones Al mismo tiempo que está la gente jugando a los sims Que van por la calle Y les recoges tú con el autobús Al mismo tiempo que se van a una casa Y se ponen a jugar a Call of Duty Dentro de esa casa Inside the game Inside the fucking multiverso ¿Cuándo van a hacer el puto metaverso? No lo sé Ready Player One Solo hay que hacer Ready Player One Ya tenéis la puta peli, coño Hazlo Joder No está difícil Que luego te dicen No, el metaverso Lo ves y parece un juego de CD De hace 10 años No, de hace 20 De ordenador de mierda Descansa, chichu Suerte trabajando Let's go Vale, amigos Pues no hay más clips Es el momento, yo creo De fumarme En la Weekend Series Del Geogrester Alguien dirá Oye, Ándel ¿Por qué haces esto? No te vas a clasificar a nada Y la gente es mejor que tú Bueno, porque Se han currado una cosa En un videojuego Que era una coña Pero ahora está bien O sea, son ranked Y luego los fines de semana Y una puta copa O sea, me parece brutal Teddy Tick Tock Está en clips Ah, que lo has editado Para que yo lo vea Vale, amigos Buah, pero 3 minutos Esto es más para Twitter igual Creo que soy capaz De acertar El sitio en Google Maps Salen en primavera Y solo hay una región En el mundo en el que salen Es una región Bueno, es una región Salen por aquí En primavera 100% Vale, vale, vale A 12 kilómetros Es esta zona Es esta zona ¿Vale? Oh No me... Qué hijo de puta No me puedo creer No hay hierba Me han jodido Me han jodido Menos mal Que soy un hombre Culturizado Y sé que esta es La familia real De Filipinas Este es un museo Este es un museo En Manila Estuve yo Estuve yo un verano Este es un museo Esta es la familia real Filipina Tendría que haber hecho Más rápido Sin dar tanto contexto El tío este El tío este Cómo lo hace El tío este No dice nada El gilipollas El tío este No dice nada Simplemente Te han metido Mucho texto Puede ser Que claro Que es fake Chicos No va a acertar Nadie El sitio En el mundo A 10 kilómetros Eso es por la hierba Es imposible Le queréis creer Creerle Este es fake Igual hay otros vídeos En el que es buenísimo Este es fake Te perdon No puedes acertar Por la hierba O sea Mismamente En España Tienes Tres climas diferentes Tres tipos de hierba Y de suelos O más de tres tipos De hierba Y de suelos Diferentes No puedes saber No puedes saber Todo de todos los países Lo siento amigo Eres un puto flipado Y me tocan los cojones Que no puede Coño ¿Cómo va a poder? Dice hierba de Norteamérica ¿Pero qué hierba de Norteamérica? Putos gilipollas ¿Pero qué hierba de Norteamérica? Retosado ¿Qué dices? Friki Pero si eso es el descampado De al lado de mi universidad ¿Qué estás diciendo? Friki ¿Qué estás diciendo? Friki ¿Y cómo lo busca? Porque está haciendo el Daily Challenge Si os lo he demostrado Yo mismo He hecho un Daily Challenge Os he demostrado la mentira Os he destapado al puto impostor Está haciendo el Daily Challenge Son las cinco Mismas pruebas Durante 24 horas Y os lo he demostrado Me han jodido ¿Tú te crees que yo sé quiénes son estos? Que soy un hombre culturizado Y sé que esta es la familia real de Filipinas Este es un museo Este es un museo en Manila Estuve yo Estuve yo un verano Esto es un museo Esta es la familia real filipina Vale ¿Tú te crees? Bueno Se puede mejorar Se puede mejorar Vale No, esta A ver si con esta te la crees ya Esta hierba Fuck Fuck Esta hierba Me ha jodido esta hierba No la puedo ver No la puedo ver muy bien ¿No? Pero es que es de una isla muy especial A la que tengo mucho cariño Porque fui con mis padres aquí una vez Y le tengo Es que es una Solo sale aquí Vale Dios ¿Cómo estamos chicos? Es cinco kilómetros Vale Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos ¡Uh! Ah, este árbol es jodido Es árbol Es árbol como del Mediterráneo Ah Va No sé si estoy en lo cierto No sé No sé si estoy en lo cierto, chicos No sé si estoy en lo cierto ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Es que este árbol es full del Mediterráneo, chicos Lo vi en las noticias Ya sabéis, esta isla sale mucho en las noticias Se me quedó Se me quedó la cabeza ¡Hostia! Es que un TikTok de tres minutos yo creo que nos hace viral Creo que tiene que ser más cortito Bueno, lo podemos repetir otro día con menos texto O sea, lo podemos hacer todos los días Podemos hacer esta puta troleada La podemos mejorar Sin que se note tanto que es fake, ¿sabes? Porque estoy fakeando mucho O sea, estoy actuando lamentable Entonces, dando menos explicaciones Simplemente digo Vale, esto es tal Y se lo cree la gente cien por cien, chicos Es el momento No, yo creo que hay que hacerlo bien a la primera Porque a la primera Si no, ya nos pillaran los fakes, chicos ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué se ve así? ¿Qué es esto? La peña hace vídeos y memes de Valorant muy graciosos, eh O sea Está superando en todo al League of Legends, chicos Esto es así Esto es la realidad No llores más allí Porque en la realidad no hay que llorar Pero hay cosas muy graciosas del Valorant, tío Vale Gonza Gracias por los 11 meses No, no voy a jugar Valorant, pero Vale Llega el momento, chicos Sin fakes Contra gente real Estoy en oro Estoy en las wicked fucking series Contra los mejores de Europa Let's fucking go 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 Ángel López Me ha snipeado Hijo de puta Ryan Allen Me ha snipeado 100% Son muy buenos en oro Es que cuando dijisteis que me iban a reventar Me tocó un poco los cojones No te voy a mentir Es Japón Correct La gente 1, 2, 3, 4, 5 A la primera No room For titubeos Hay que marcar 100% Por el cielo Por los cables Por conducir al revés Por todo eso Japón Y por las puertas detrás del suelo Vale, vale Lo bueno de estar en oro Es que creo que aunque no ganemos Nos pueden dar bastante puntos O sea, no es obligatorio ganar It's not necessary Fuck They say we want big Linear Oh, you, 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 you Se la saben 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 Y yo también Me la sé Y yo también Me la sé Son muy buenos Me van a eliminar Se la saben Absolutamente todas Esto es Estados Unidos Esto es United States Tiene que ser United States Pero nadie ha clicado Vale, están clicando todos No es United States Estoy más fuera Es Australia Y me bajan Chicos Son unos putos frikis Conducían al revés No me he fijado, tío Ah, no me he fijado Soy imbécil Es que he visto He visto el railway He dicho United States Fuck Tú, pero no dan No dan ni tiempo, eh A ver cómo juegan Mira cómo juegan, tío No me han dado ni un punto Que se saben todos los trucos Esto que es Tanzania No, porque te persigue un coche Esto tiene algún truco Es Nigeria No, pero porque no es de policía Ha marcado todos Literalmente bloqueando Kenia Seréis unos auténticos frikis, tío Oh my god Qué sitio más guapo, ¿no? ¿Cuál es? Mira ¿No lo sabéis, chicos? Ah, se lo saben No me puedo creer ¿Tú qué se lo saben? ¿Qué pone A? ¿Qué es esto? ¿Se lo saben? Ah, bueno Solo sabía uno ¿Cuál es este sitio? ¿Cuál es este sitio? No tengo otra idea ¿Brasil no es? No, no, no Brasil no es Brasil no es, chicos A ver el cuadro No marca el otro, tío Marca, coño Madagascar Una polla El tío ha acertado A la primera de Madagascar Nada La peña ya va muy friki Madagascar Tócate los huevos Uno ha tirado el 50-50 Vale, conducen al revés Vamos a marcar una Australia, ¿no? Así, tranquilamente Pues no es Australia ¿Ves? Ves, aquí la gente no marca Relajados ¿Qué es este sitio? Lleva un gallo en la mano Tienes que ser Y me decepcionaría mucho Que no fuese sin donde sea La verdad Vale, pues me acabo En tu puta madre ¿Qué es este sitio? Porque hay un señor Conducen al revés Y va con un puto gallo En la mano, tío ¿Qué es este puto país? ¿Qué es este puto país? ¿Qué es este puto país? Está Islandia o Camboya Está Islandia o Camboya Está Islandia o Camboya Está Islandia ¿Ves? Esta es una partidita Más chilling Tomás O Tomás Gracias por la suscripción regalada Gracias también a Jower Games Teseo cuando tenía 5 años Y ahora, mírate Tienes 50 y yo 20 Teseo una vida larga ¿Pero qué estoy diciendo, cabrón? Y esto Esto es una coña gorda, ¿no? Esto es una coña más grande Que mi vida Ahora mismo Vale, Mongolia no es por el coche Podría ser Jordania Jordán O O Kirguistán O O Perú Yo qué sé Lo que puede ser esto La verdad A ver Se iban marcando cosas Mongolia no es Ya sabíamos que no era Mongolia Islandia pues tampoco es, amigo Vamos a marcar un Kirguistán Igual Un poquito así Jordán Kirguistán ¿Dónde estaba Kirguistán, chicos? Troll La verdad No marca nadie Son unos putos perros de laverno Kazajistán ha marcado Brasil España Irán Egipto No es Jordán Pues estoy un poco Fuck it La verdad, chicos Habrá que meter el 50-50, ¿no? Sudáfrica México ¿Qué país es ese? Congo Ahora hay que meter el 50-50 Vamos a meter el 50-50 ¿Colombia o República Dominicana? Pues va a decir Colombia Pues era Colombia, chicos Efectivamente Y Pues era Colombia No sabía que en Colombia ¿Qué es eso? ¿Qué es esa parte en Colombia? ¡Colombia! Esto es Finlandia High level High level High level My friend High level High level Look at me in the eyes I'm watching you El desierto De La Cocotoa La Cocotoa No he estado nunca Perdona Hay mucha diferencia Entre plata y oro, ¿no? Es que los oros Esos iban locos Cabrón Ah, Tatacoa ¿Y qué cojones he leído hoy? Uno ha puesto ahí Cocotoa Yo lo he leído O sea Lo ha puesto Juanfe97 Ha puesto la Cocotoa Y no es la Cocotoa Se lo ha inventado Es la Tatacoa ¿Y por qué me has puesto Fake News, amigo? ¿Me has puesto Fake News? ¿He quedado como un tonto? ¿No? Ojo, gano No aciertan No aciertan Ojo Big Fuck Dweck No aciertes Ha acertado Me parto la polla Has acertado Me estás tocando los cojones La verdad, tío Ha acertado Este retrasado Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Oh, fuck Esto sí que puede ser Estados Unidos, ¿no? Están ingles Conducen bien Esto sí que puede ser United States, ¿no? O Canadá Let's go USA I love the fucking USA, man 15 SP Estoy en oro otra vez A ver si me meten ahora con los oros Todos con su avatar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Es que yo no quiero hacerme un muñeco de estos Yo quiero tener a Cristiano pensando siempre Ahí Andy Castle Por los 16 meses Que sí, Ux ¿Qué es esto? ¿Es tú, tío? Average Peruvian Peruvian Se llama Peruano Peruano Estándar Average Peruvian Me he portado la polla Oh, shit Oh, shit Es Suecia o Noruega, supongo Nos la jugamos por Suecia Y si no, vamos a Noruega Pues me cago en vuestra puta madre Me cago en la madre que me recontraparió No es ninguno de los dos Holy shit No me quiero eliminar el primero No me jodas Coco, Coco Creía que era imposible que fuese Finlandia, tío Por la señal Nos vamos a la mierda, chicos Nos vamos a la mierda, chicos Holy shit Este es mi mejor modo, tío Qué troleada Qué troleada, tío Fuck Pensaba que no era Finlandia Por la señal, tío Pues tremenda maratón, cabrón Tremenda maratón Esto qué es Esto es broma Este sitio It's Europe Ah, Hugh Jack se la sabe, tú No, Hugh Jack Le ponen un cobertizo En medio del monte De hecho, Estados Unidos Me parto la polla Que han acertado dos ¿Esto qué es? Sí, hombre ¿Cómo es eso saber qué sitio es este Sin ningún idioma ni nada? Tío Es que puede ser cualquier puto país Puede ser Hungría Puede ser Cualquier cosa, cabrón Pues nada Clicar random, tío Me cago en tu puta madre Esparta No sé qué sitio es, chicos Me voy a la puta calle, la verdad Qué sitio es este, tío Me estás jodiendo Qué flipas Qué sitio es este Será Grecia Bueno Ah, es North Macedonia Es el vulgario Ojalá este mes Y me leas Me cago en la madre Que me parió, tío Nani Sabrio Por 18 meses, tío Te he leído Que no quiero mirar el chat No sé por qué he puesto North Macedonia, tío Me han echado En la primera ronda En dos partidas seguidas Soy malísimo Nada, soy malísimo, chicos Me voy a ir al Me voy a ir al multiversus He visto en multiversus Que podéis jugar contra mí De hecho, creo O sea, los streamers Pueden poner como una cola No lo voy a hacer Porque seguro que viene a jugar Contra mí Las putas pajas increíbles Esto no lo sube esa tic-tac Qué fracaso, tío Estoy hundido, la verdad I'm fucking Holy shit, man Esto era de Mongolia, ¿no? No, ¿de dónde era esto, tío? Qué joven la puta Que me recontraparío ¿Qué comando? El de What's Time ¿Y cómo se pone eso? Son las paredes del Rust Iba a hacer un evento De Rust The Grefg, ¿no? La verdad No puse nada para apuntarme Porque odio ese puto videojuego Les voy a ser completamente sincero No sé disparar No me gusta farmear Y me pone Me tiltea Cuando me rompen las casas Es un rival Super tryhard, chicos Nada, el Minecraft este Se me molaría, yo creo Aunque no he dicho nada Pero al Rust Yo no puedo jugar tryhard, chicos Yo al Rust jugando tryhard ¿Qué crees? ¿Que me arranque las pelotas? Ah, en Minecraft es divertido, chicos El Rust Es que para jugar contra un estadounidense Que tenga 17.000 horas En el Counter-Strike No le mato ni de coña Si ya me follaron por el culo En Egoland Imagínate en un Twitch Rivals Oh, fuck Oh, fuck Habéis acertado la primera Me sorprende, la verdad Me sorprende que hayáis acertado la primera Para ser unos putos platitas Hijos de la grandísima Uy, que sitio más guapo Para tener tu casa ahí arriba, ¿no? ¿A qué juego ha sido tryhard? Eh, al Rocket League Que soy bastante tryhard, la verdad Y al Formula 1 soy tryhard, cabrón Practico, vengo, corro Pero shooters en PC Pues no puedo ser tryhard Porque llevo 15 años de retraso En práctica Yo jugaba con el Mad Max Call of Duty Y lo paso mal What the fuck is this, man? No se ve la letra de la matrícula Por un puto píxel, tío Por un puto píxel No se ve la letra de la matrícula Está ahí en medio la puta letra, tío Jódeme menos Y aquí la píxelas ¿Serás hijo de la auténtica puta madre, tío? ¿Serás hijo de una auténtica hiena? Y ahí no se ve también por un píxel Es que me va a cagar en vuestra puta madre, tío Cartel sin nada Cartel sin nada, tío Cartel sin nada, tío Nada Nada Esto es random Esto es todo random Yo voy a random Y yo pico a Ungari Y yo fallo Ok Serbia Let's go Me he quedado cerca, la verdad Cállense Pero... ¡Uy! Esto es Andorra ¡Uy! La casa de The Grefg ¡Uy! Será, ¿no? Tiene que ser Tiene que ser Andorra Si no tendría una excepción O sea, creo que este edificio Es más andorrano que nada O sea, esta piedra Es literalmente Lo ha puesto Willy Rex Literal Mira a los Lamborghinis Cabrón Mira, mira, mira Mira A los Lambos ¡Uy! ¡Uy! Está guapo eso, ¿no? Igual habría que ir un día A hacer turismo Espanya Esa es la casa que has visto Sí, por eso me sabía la fachada Me pillaste, me pillaste, me pillaste Qué flipas Me pillaste de cojones, la verdad Oh, what the fuck is this, my little friend? My little friend? What the fuck is this? Una pizzería What the fuck is this? Un kebab? Bueno, pues Noruega, Suecia O Dinamarca, no? That's the question, hostias Pues nada Que estamos dos, solo ya Contra Salva Salva, cabrón, estás en el chat Salva Hijo de una auténtica llena Esto sé cuál es, creo que por los taxis Igual me estoy fumando un porro Creo que los taxis rosas me dijisteis que eran en México Igual estoy fallando Igual estoy fallando Coco, 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 coco Coco, mucho coco, mucho coco Mucho coco, mucho coco Mucho coco, mucho coco Cabrón Ya he hecho las 5 ¿Y cuántos puntos he pillado? ¿Cuántos puntos he pillado de mierda? 34 Joder, qué fracaso, tío 34 puntos, tío Oh my god Oh my god, tío My allen Mira, lo había leído y lo había perdonado Tío Ya había dicho Mira, esa polla ¿Qué le has dado? Time out o perma? Perma Igual era muy agresivo, ¿no? What is this, man? Should be Singapore Singapore Singapur Hostia, que no estamos en el de acertar el país Mierda Estamos en el de la distancia, tío Bueno, será por aquí ¿Por qué espectadores de Tubeander de Twitch Recomiendan energía? Yo qué sé Entre energía Las chavalas en bikini En una piscina de bolas Y yo qué sé Cualquier día sale Mi padre Yo no No tengo nada que ver ahí, la verdad Sois vosotros Los espectadores que ven a Tubeander También ven estos canales Ya está Y sois unos pajas Lo sabemos, chicos No pasa nada Oye, que lo he clavado, cabrón 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 Dios Casi lo pongo encima Puto nivel Estoy hacking, literal Vale, está en francés Es África Entonces Puede ser Y debería ser Mis colegas Lorimoni Y compañía Por Senegal Siempre soy el primero en clicar en estas mierdas Tío Yo creo que es horror Pero bueno Porque nadie ha clicado todavía, tío Luis Luga Que be... Que be... Que be... Que bemer El poder de la hierba ¿Vuelve a ser el primero? No me lo podría creer En Nigeria hablan inglés Países de África que hablen francés A ver, Sé Senegal Camerún creo que también, ¿no? No sé En Angola hablan portugués Es que hablan francés Igual Senegal me suena Pero los demás Costa de marfil, ¿no? Quizás Ah, Túnez Bro, ¿por qué se buguea y no puedo avanzar? En Argelia también hablan francés, ¿no? Ay, 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 ay Who the fuck are you, my little friend? Nadie ha clicado nada Sois unos auténticos energúmenos Nos vamos a poner por aquí en medio Que nadie clica nada Es una pasada, tío Hasta los cinco segundos Son unos hijos de puta ¿Me echarán? No, no estáis capaces, ¿no? Tío ha puesto United Kingdom Y se ha clasificado, tú Junto a su polla With all his dick Holy shit Coches muy viejos, tío Esto es Ucrania Pues no 800 kilómetros ¿Cuántas guests tengo? Dos más solo Igual tampoco hace falta Es que si me superan Van a esperar para superarme Los... Odio como juega la gente aquí, tío Es que se esperan hasta el final Para dejarte fuera Los hijos de la auténtica Grandísima puta madre O sea, están tan seguros De su puta elección Que la... Este tío se ha clasificado Por la polla Que estaba En cirílico Ha marcado Camboya Y se ha clasificado, tío No lo puedo creer No lo puedo creer Hay que tener un poco de suerte En la vida a veces, chicos Eso es así Oh, fuck Esto está cerca de Vancouver, chicos Lo noto en el ambiente ¿No lo notáis vosotros también? O están conduciendo al revés Espérate Conduciendo al revés No está cerca de Vancouver No lo notéis en ningún ambiente Eh... Están conduciendo al revés ¿No? Uy, mira que serie 3 Tienes por ahí, eh God Podría ser Nueva Zelanda ¿No? O algo así No lo sé, tío No sé qué sitio puede ser Vamos a marcar aquí Y lo vamos a marcar aquí A ver si nos pasa uno O cambiamos Pero no han marcado nada Estos putos retrasados Nos jodieron Vale Vale, vale, vale La Melbourne Laura ¿Has visto el capítulo? No me hagas ningún putísimo spoiler ahora mismo No me... Es que ya Solo por cómo me están diciendo Ander Creo que he acertado No digas nada No digas nada Esto es Camboya ¿Qué parte de Camboya? Pues estamos cerca de Pion Pion Obviamente, ¿no? Me cago en mi puta madre ¿A 500 kilómetros de Pion Pion? Pues es Camboya, ¿no? O me he vuelto loco Ah, que no es Camboya ¡Le he visto mal! ¡Es Camboya! Oh, fuck Creía que había visto el puto castillo, tío Me cago en su puta madre Me cago a 45 kilómetros No seréis capaces de echarme de aquí, ¿no? Uf, se lo está pensando muchísimo ese pavo Tiene tres tiros para matarnos Me puede echar fuera Me puede echar fuera, chicos No estoy fuera Ah, era el centro de Bangkok Es que yo... Es que... O sea, ¡Bangkok! ¿Puedo poner un lado o puedo poner el otro? ¡Muerto! ¿Cómo sabes qué lado de Bangkok es, tío? Es que estaba claro que no era el centro de Bangkok Que eran las afueras de Bangkok, tío Y este tío que ha puesto... Este tío es el que ha puesto antes Camboya Siendo Rusia ¡Y esto es la final! Como ganes, me voy Cierro streaming Es el del fraquillo Como gane el naranja, me voy Cierro streaming Si gana el naranja, me voy Cierro streaming Me piro Me piro Literal Me piro Si gana el naranja, me piro Jodas Puto follero asqueroso de mierda, tío Este es Reino Unido, 100% Ah, pues no ¿Qué sitio es este, tú? ¿Holanda? Este es Ámsterdam ¡Buena porro! Sí, es Ámsterdam No ganes No ganes No ganes Ni se te ocurra ganar A ver qué has marcado Hijo de la auténtica puta madre Has marcado Reino Unido Eres un hijo de puta La verdad Eres un hijo de puta Me alegro que hayas perdido Sinceramente Estoy en 6.000, chicos Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal, muy mal ¿Y este por qué tiene el nombre en verde? ¿Por qué tienes el nombre en verde? ¿Has pagado? Holy shit Es mi amigo ¿Cómo? ¿Me estás snipeando, Alexis? Alexis, te estoy viendo No me lo puedo creer Me snipea Y se la pela O sea, me snipea Y se la pela Completamente, tío Vale, pues Claro ¡Oh, Cercito! Este es de aquí Claro, me puede Tienes ¡Buah! ¡Qué hijo de su puta madre! En verdad ¿Eh? ¡Qué hijo de su puta madre! En verdad ¿Eh? Me voy en primera si quieres No Llega la final y déjame ganar Es lo que tienes que hacer, Alex Salva lleva dos seguidas aquí también Lo hemos visto antes Sois unos ratas Sois unos ratas, chicos Sí, sí, sí Los hemos pillado Vamos, hemos pillado Llega la final Y marca tu value Sería un detalle, la verdad Aldo Maz Es el que ha ganado el anterior No la habré clavado, ¿no? Ah, vale Que la he clavado Antes incluso de ver La bandera de Lituania Que había en el edificio Bueno, chicos Y esto lo llamo Talento de barrio Oh, fuck Estas plazas son muy típicas De un país Que ahora mismo No sabría decir Pero sé que estoy en Latam Pero estas placitas Las he visto yo antes Creo que en Colombia No lo sabéis vosotros tampoco Reinaldo Yo creo que Colombia Colombia Está muy seco Para ser Colombia, quizás Sí Está muy seco esto Para ser Colombia Está seco de cojones Esto no es Colombia, cabrón ¿Qué sitio es este, tú? Rosita Relajados ¿Qué sitio era? Perú Perú Trujillo Vale, o sea Las plazas esas son En Latam Están en todos lados En Colombia Las matrículas son amarillas No lo sabía La verdad Intentaré acordarme Puente travieso Uy, uy, uy Qué traviesos Estamos hoy, ¿no? Ahí detrás de cojones Es el puto puente travieso Tío El puto puente travieso Tío Estáis spameando muchísimo En el chat Y no tengo ni idea Hay nieve Es Chile Tiene que ser por aquí ¿No? Nieve Montañas Vamos a poner por aquí Más al sur Vaya salva Qué bien te la has sabido ¿No? Hijo de tu puta madre He acertado, ¿no? Ah, vale Pues sí que era el sur He acertado, chicos No pasa nada Me he guardado un guess Oh, fuck Oh, fuck Sí, hombre Borny Sí, hombre Borny Sí, hombre ¿Qué es? Lesoto o alguna cosa así Tiene que ser, ¿no? ¿Es Lesoto, amigo? Me cago en... A siete kilómetros de salva ¿Eso es Guatini, colega? Me cago en su puta madre Me van a echar, chicos El putísimo Lesoto No tengo más guesses Hostias Estoy en la mierda Alexis, ¿cómo me eches tú? Te permabaneo Instant Y este que ha puesto Un saludo a todos mis colegas croatas Pensilvania Welcome to Pennsylvania ¿Dónde está Pennsylvania? Pensilvania ¿Dónde está? ¿Dónde está Pennsylvania? Pensilvania Las putas estados de Estados Unidos Esto es una coña Pensilvania Ok Welcome to Pennsylvania Por esta carretera Esta carretera es demasiado gorda Para ser esta carretera Pensilvania God Welcome to Pennsylvania Maintain same following distance Don't take your fucking M4A1 Out of the vehicle My friend Oh, fuck Sí, hombre ¿Y este pavo? Muy listo uno en el chat Ve al otro lado Para ver a qué sitio Te dice que estás entrando Sí, la verdad He sido un poco estúpido Y he clicado Y me he quedado ahí ¿Esto qué? ¿Esto es de coña? Esto Una matrícula verde Lo que me faltaba a mí Por ver Una matrícula verde Un Toyota Google Maps Street View Creo que me ibas a poner El país en el Eh, ¿por qué va mal esto? No me puedo ni orientar Cabrón No sé dónde estoy La verdad No sé dónde estoy Sinceramente Eh, ¿en qué país estuvo Hace poco? No sé dónde estoy Chicos No sé dónde estoy Estoy en la mierda Estoy en la putísima mierda Chicos Estoy fuera Estoy fuera, chicos Estoy fuera, chicos Me cago en su puta madre ¿Qué país es este, tío? Era Senegal, tío Y este pavo acertado Poniendo a Argelia Yo es que me cago En mi puta madre Yo es que me cago En mi puta madre, tío O sea, los tíos Los tíos más Más subsaharianos Del mundo en la foto El tío pone Argelia El tío pone Argelia, tío Y acierta Esto es increíble No me lo puedo creer Tío Pone Argelia, tío Bueno, lo puedo creer ¿Y por qué cuando he clicado aquí Me ha puesto que no me he acercado? Yo he clicado en Nigeria, ¿no? ¿Por qué me ha puesto que no me he acercado? ¿Me ha timado? ¿Qué puto timo, chaval? Y Hanna Por los seis meses No me da tiempo a clicar otra vez Pero no me ha puesto que me había acercado O sea, me seguía poniendo que estaba a dos mil kilómetros No entiendo Pues nada Nos quieren robar, chicos Ya están Peter con sus movidas aquí Para que no ganemos Esto es un escándalo Esto es un escándalo, chicos Podría poner España y ganaba O sea, si yo voy a poner España Gano O sea, estoy más cerca que poniendo Kenia Cosas que pasan ¿Reiniciamos? Joder Estoy cansado de salir en sitios random, tío O sea Ponme carteles Ponme idiomas Ponme gente, tío No me pongas una puta carretera Que es Turquía encima Pues no, no es Turquía Esto qué cojones Es el supermarket Vaya ochita, amigos Más No sé qué sitio es este La verdad, chicos Podría Jordán Pero Jordán Me suena más soleado La verdad A ver, mi regla es Si está escrito en árabe Y no parece que se han gastado Diez millones de euros En ese cartel Es Jordán Si parece que se han gastado Diez millones de euros En los edificios alrededor Es Emiratos Árabes Eso igual os puede servir, chicos Para vuestras futuras partidas Un gatito Rue, Asseline Rue, Asseline France Viver France Ya, yo soy francés La Rue, Asseline Cállate 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 D 112 Oh my God Hacer suma en Francia No va conmigo La verdad, chicos Arromanches Couswells Arromanches 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 Me van a echar, chicos Porque esta gente Son retrasados Han clicado París Y está más cerca Eso es que es así Es increíble, tío Voy a jugar como un tonto Veo un país Marco la capital Ya está Vamos a parar de ir A sitios hipsters Marcas la capital Y ya está Esto No voy a mirar el chat No lo voy a mirar Está claro que estamos en Latam ¿Qué país? Un momento Esto es Ecuador Sábado te teo Y el domingo a misa Sábado te teo Y el domingo a misa Hostias Pues estoy a dos mil kilómetros Tú A dos mil kilómetros Me cago en mis motos ¿Me echáis? Guatemala Mala Quetzaltenango 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fuck, tío Ese es el escudo Se parece al escudo del Nantes ¿Dónde están Nantes, chicos? Ni es No sé dónde están Nantes ¿Dónde están Nantes? ¿Está al norte de Nantes? Pues no es Nantes, entonces Está aquí Nantes ¿Qué era? Génova Perfecto Suiza O sea, Ginebra, en español Génova ¡Calla! Génova Ok, ¿qué es esto, mis pequeños amigos? ¿Estamos perdidos en la floresta? ¿Estamos perdidos en la floresta, hombre? Oh, hombre Esto es... A ver, chequeamos outfit Podríais ser estadounidenses perfectamente Pero también de cualquier parte del mundo ¿A dónde vais? ¿Qué es este sitio? O sea, what the fuck is this, hombre? ¡Holy shit! ¿Los árboles? Son muy altos, ¿eh? Estos árboles Yo creo que en Europa no hay estos árboles Este tipo de... ¡A ver! Referencia United States, Missouri Oh, my God Les he pillado por la cara No me lo puedo creer O seis mil kilómetros Igual no es United States, Missouri Igual no es United States, Missouri Fucking Slovenia Let's go United States, my friend ¿Y estos dos que han clicado en United States también? ¿Está pillado Vancouver? Este es el pajas del chat ¿Quién eres? ¿Quién era ese? No veo nada, tío Matrículas amarillas Allí, 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 allí Allí, 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 allí McDonald's 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 ¿Por qué no veo un puto idioma, tío? Signal Automatic Francés Otra vez, tío No puedo más No puedo más, tío Es francés otra vez, tío Holy shit Vamos a preparar aquí Cerca de Luxemburgo y Bélgica Porque me sorprendería Que fuese Francia otra vez Oh, my God Es que no es Francia ¿Esto qué cojones es? Infart Esto no es Francia Me van a echar Ah, pues sí, la Francia ¿No era? ¿Ves? Era Luxemburgo Bueno, ha sido Ahí sale este pavo Ah, sí Un McDonald's van a poner aquí, amigo Sí, sí, sí En X-Card En medio de un puto fiordo sueco Hay un McDonald's ahí No te enteras de nada ¿Esa peña? No hay McDonald's ahí Ni de coña Zone 30 Holy shit Otra vez en puto francés, tío Otra vez No me puedo creer Holy shit Leclerc 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 Se llama una verga Leclerc Y pollas Ah, es que puede ser Cualquier parte de Francia No sé diferenciar Francia Chicos Vamos a poner aquí abajo Y luego vamos a poner aquí arriba Y a ver si 3, 2, 1 Nos ganas No nos ganas No nos ganas No nos ganas Suu Se acaba de polla Mónaco O sea, Mónaco ¿Por qué? Porque hay un cartel Que se llama Leclerc Cabrón ¿Cómo va a ser Leclerc? Mónaco No subo a oro, chicos Estoy en la mierda 57 season points La semana pasada dice 190 Estoy muy fuera O sea Very out Very fucking out, man Gasly, ¿quién te conoce? Oye, ¿Alpine será capaz De hacer el equipo más asqueroso De la historia de la Fórmula 1 Juntando a Ocon y a Gasly Siendo ellos Alpine? He leído algo No es posible, ¿no? ¿Vayan a ser capaces? Voy a celebrar cada puta DNF Como si fuese la fina de la Champions De la Athletic Pero literal Police Fuck the police Hostias Vais un poco Nacionalistas por aquí, ¿no? ¿Qué celebráis, gente? Salva Me estás tocando los cojones De una manera Bastante ancha, la verdad ¿Pero por qué esto? ¿Por qué están a hacer ¿Qué habéis puesto? ¿Estambul? La verdad Qué putos pesados sois, coño Para, para ¿Pero por qué te gastas Tres guesses en la primera ronda Si hay cinco personas Que no han clicado? Salva Para ya, por favor Arájate No hace falta Coño, me pone nervioso No hace falta Tranqui Se elimina uno Poniendo 17 guesses, tío Y encima ninguno ha acertado La puta ciudad Arájate, coño Álmate Si ya sabes que es Turquía No te van a eliminar Oh, my God This could be the fucking states, man Holy shit Jingle bells, jingle bells Ah, y esto es Qué bonito es Nashville Cuando nieva en Navidad, tío Mierda ¿Por qué te lo sabes? Salva, tío Me cago en tu puta madre St. Joseph's Hospital ¿Por qué? En Estados Unidos Todos los puntos hospitales Siempre hay un St. Joseph Es increíble Estoy loco Siempre hay un punto St. Joseph, tío No es que nada No me digas esto ¿Le he fallado a Yesu? Bueno Esto que está aquí en medio Ni pa' ti ni pa' mí, ¿no? Toronto Ok ¿Qué es este sitio? London Joder, esto es increíble Hay un Londres en Canadá, tío Esto es una locura Yesu, no mires Esto es Argentina 100% Bueno, bueno No pongas ningún nombre de ciudad, tío Autopista Teterrestre Pascuales Avenida Francisco Rellana Me estás hinchando las bolas, hermano Francisco Rellana Es que Rellana me suena a Chile, tío Por el puto jugador de fútbol Ya no sé No sé qué sitio puede ser La madre que me parió No es Argentina No tengo más Guesses Oh my God Creo que tenía más Estoy fuera ¿Es Ecuador? Oh my God Mira Ecuador, tú Fua Por los pelos, gente Hostia ¿Cuántos Guesses tengo? ¿Sólo tengo un Guess? Y Salva tiene tres Por decirle Que se calme, tío Y yo no me he calmado Salva Me cago en la puta De verdad Pues, por favor No pixelarme los carteles, tío Es lo único que te pido No me pixeles Los putos carteles, tío Tengo que ponerlo clavado, tío O sea, vas por una carretera Que tiene un desvío hacia Roma Nievi La E75 La coges la E75 Pues no lo sé, chicos No lo sé, chicos Vale Era abajo O sea, tengo que elegir Arriba o abajo Y he elegido arriba ¿Por qué soy tan tonto? Oh, my little fucker What is this motherfucking car? Ok, la matrícula es cuadrada y pequeña We could be at the fucking Vale, tengo dos guesses Podemos estar En los fucking United States Perfectamente, la verdad Esto en qué idioma está Warning US Air Force Installation Military Walking Dogs Man It's the fucking area 51 Holy shit We're in Missouri Shit We're in Nevada No, es muy verde para ser Where the fuck am I? I'm fucked Sobe, sobe, sobe No aciertes ¿Pero por qué la peña se lo sabe? Salva Para de clicar Salva Primero ya clica otra vez Loco Hostias Que se ha clasificado este Poniendo Hungría Estamos en Guam Tío Y ese tío Se ha clasificado Poniendo Hungría Increíble Este juego es una mierda 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 ¿Cuántos guises tengo? Solo uno Creo que sé dónde estoy Pero no voy a decir Porque Salva me está copiando Solo tengo un guess, chicos Porque he gastado uno De Missouri a Alabama Sin saber que me tenía que ir a Guam Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre, tío 18 segundos Voy a marcar el último Para daros una sorpresa Pero bueno No sé yo ¿Dónde me pongo, chicos? No he clicado Soy imbécil Está clasificado 100% Está clasificado 100% Bueno, igual no No sé Sí, este es el segundo Este es el primero Está clasificado Hacía tiempo que no me quedaba sin marcar La verdad Qué mal calculo el tiempo, tío No me lo puedo creer Para que luego veáis O sea, que es que es una ¡Alexis! Te elimino de amigos Se acabó Joder, puta ¿Dónde estás? Mira, aquí está Alexis Giovanni Te mato, cabrón Por lo menos no está salva, tío Es broma, Alexis No te rayes, tío La verdad es ni media Esto es vulgaria, tío Sí No es vulgaria, chicos No es vulgaria, chicos ¿Me iré fuera en la primera? No seré capaz, ¿no? No seré capaz ¿Qué sitio es este, tío? Otra vez Otra vez Los putos países estos de arriba, tío De verdad Siempre me equivoco Dejadme en paz, por favor Ah, nada Qué día tan troll, chicos Qué día tan troll En el geogáser Hay mucho friki, ¿eh? Acuatrón El nuevo enemigo De Optimus Prime Acuatrón, baby Acuatrón, baby Acuatrón Acuatrón O sea, habéis clicado Glassgo O sea, habéis clicado Glassgo Esto es increíble El Siedimburgo Es más Porque suena el Celtic De Glassgo ¿No? Putos frikis Ok ¿Uno había puesto España? A ver Ah, qué cansado estoy De estos sitios, tío Really, really tired, man ¿Conduces al revés? Ya, ya, ya Vale, vamos a descartar Ponemos aquí Que estamos en medio de todo Estamos a 5.000 putos kilómetros ¿A 5.000 kilómetros? ¿Cómo puedo estar a 5.000 kilómetros? No comprendo Conduzco al revés Hay montes A 5.000 kilómetros Ops Claro, es que están a 5.000 kilómetros Del que va primero El que va primero El que va primero Lo ha puesto Claro Claro, claro, claro Es que Claro, claro Bueno, estamos dentro, gente Let's go Let's go Let's go El MMR Y la vida Y la vida Y las ganas de vivirla Me lo está jodiendo Absolutamente todo, tío No tengo ni putísima idea Donde estoy O sea, soy completamente sincero No tengo ni puta idea 7.000 kilómetros Vamos a marcar por aquí Random ¿Me echas? Chicos Estoy hasta en la polla La verdad De este puto videojuego, tío ¿Qué te ponen? Sitios muy random O sea, ves el chat Chile, México Argentina Y era Eswatini ¿Sabes? O sea ¿Qué es este sitio? ¿Qué quieres que lo adivine? Por los árboles No sé ni qué árboles Es este, cabrón ¿Qué es este árbol? ¿Estás jodiendo? ¡Holy shit! No sé dónde estoy, tío Esta es la polla De tener que adivinar Dónde estoy Mirando el pasto Sinceramente Con todo el respeto Al pasto Vamos a marcar Random por aquí Estamos fuera Y vamos a marcar Random ¿Qué tengo? No tengo más guesses Oh my god Creía que tenía más guesses Me cago en mi puta madre Edu, sigo No cliques Edu, sigo No cliques Edu, sigo No cliques O me cago en tu puta madre Gracias Soy el tonto Que se está clasificando Marcando Inglaterra En Nueva Zelanda Y Etiopía En Australia Sí, ¿qué pasa? Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que estar ahí, chicos Otra que no tengo ni puta idea Valdez Valdez se apellidaba a uno Que jugaba en Paraguay ¿No? Pepe Tobar Con la letra de Iron Maiden Esto es muy peruano La verdad ¿Cuántos guesses tengo? Dos Let's go A ver, señores Denme los de Neys Esa es la bandera No es la bandera de Perú ¿Qué bandera es esa, tú? ¿Qué bandera es esa, tío? No sé dónde estoy ¡Madre! ¿Qué sitio era? Era México ¿Pero qué bandera era esa? ¿Qué bandera había ahí puesta? No era ninguna La virgen ¿Qué virgen? No he visto ninguna virgen La bandera Había una bandera pegada ahí Como desgastada En el cartel eso Un buen sitio de casitas La verdad Aquí en... Voy a quitar esto Porque me snipean Hijos de la grandís Que sí Que has visto la bandera Tío Que sí, tío Que sí Es que estos son las afueras de esto Entonces, claro Eh... ¿Pondrá alguien Una ciudad en el puto medio Y acertará más que yo? Es probable Esto es el puto campo O sea, no puedes acertar Ni de coña Dónde estás Estás en el campo In the middle of the night Se ha ido al domaz, eh Que había ganado alguna Vale, vale, vale Y se acaba de clasificar Un pavo Que había puesto Dinamarca ¡Suuu! Y este que había puesto Polonia ¡Suuu! ¡Suuu! Y yo estoy aquí Porque en una He puesto Etiopía Y era Melburne ¿Y qué, tío? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Este es F***ing German, man Este es F***ing German Este es MOTHERF***ing German Este es MOTHERF***ing German A sad sit In the MOTHERF***ing German It should be Frankfurt No me echéis No me echéis No me echéis No me echéis ¿Cómo hemos clicado En el mismo sitio? ¿Cuántas posibilidades Hay, hijo de p***? P*** Son dos coches iguales No, no Cuántas cosas tengo Tengo tres Nada, clica algo Hijo de la grandísima P*** No clica nada Tío Es un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Es que había visto Dos letras En la matrícula Tío En la puta parte De Europa Y hay pocos países Que tienen dos letras Ahí No sabía Que eslovaquia Era uno de ellos La verdad Pero claro Eso es uno de ellos Parece, ¿no? Claro, era SK Yo que pensaba Que era NL O yo que sé Qué jones Estoy en la puta Mierda Tío Va, remontamos en esto Y terminamos el streaming Remonto en esto En el uno contra uno Tío En el 829 Es un pajas Porque parece un pueblo fake este, tío Mirad todo el césped bien cuidado Joder Oye No parece como en plan Irreal este sitio Se parece la bandera sueca La verdad Pero No sé Es la Estonia Que te follen muchísimo Pero que te follen Una auténtica barbaridad Sí, sí Parecían NPCs, tío No sé Nada Contra estos tíos Este tío es un puto freak increíble Que esto puede ser Tailandia Puede ser Filipinas La verdad No hay ninguna cartel Ni nada Está muy verde Vamos a poner Tailandia No he clicado Ah, vale He clicado Y era Filipinas Me cago en su puta madre Porque siempre fallo Cuando dudo Entre una cosa y otra Puta que me parió Qué verde está esto Qué árboles más gordos Hohen Jódete Una barbaridad Hohen Wailer Lo vas a buscar tú también No te creas ¿Dónde está Hohen Wailer? No, no Lo que es moralmente cuestionable Es leeros en el chat Porque él no tiene 3.000 personas en un chat Pero googlear Él le googlea 100% Cabrón ¿Qué os pensáis? Que hacía una polla Jódete Una barbaridad Cabrón ¿Cómo que mil puntos? ¿Cómo que ha hecho mil puntos? Desde ahí Anda ya He tenido suerte He encontrado un cartel Chicos Espabila Espabila, niño Me va a matar ahora Tranquilos No sintáis pena No sintáis pena por mí Yo ya estoy muerto Ah, aquí es Japón Te sabrás Qué parte de Japón es Auténtico puto friki De mierda, tío Si te lo sabes 12, 10, 9, 8, 7, 6 Juego como un tonto Intento ganar como un tonto Oh my god Es Taiwan Si no sale ninguna letra ¿Cómo lo sabes, tío? Si solo has visto cables ¿Cómo sabes que es Taiwan? Si no ha salido ni una puta letra Ni un cartel Ni nada Putos frikis, tío Putísimos frikis, tío Por la hierba Ahora sé lo que sentía Cristinini, tío Es muy frustrante, la verdad ¿Cómo hice 190 puntos la otra vez, tío? Puede ser Le Soto o cosas así, ¿no? Igual no No sé qué sitio es este, cabrón No tengo ni puta idea Pero me da paz, tío Mira qué guapo No sé dónde estoy, hombre So Howard sí que lo sabe, tío Con tu puta madre Ryux Por los dos meses Es que creo que el de la carretera A ver, lo primero que he dicho ha sido esto No va a ser, pero Me mamas toda la polla Me mamas toda la polla, tío Instinto 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 Let's go Fucking South Korea, man What city of fucking South Korea Dame este cartel Dame este cartel Dame este cartel Dame este cartel ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Olympic XP Olympic Olympic Los Juegos Olímpicos de Seúl No, pero son los Los Olímpicos de invierno Era otra ciudad Era otra ciudad, chicos ¡Sale la Pyongyang! ¡Eres más tonto que una piedra! ¿Pero cómo que le han dado puntos? ¿Cómo 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 que le han dado puntos? ¿Ya ha marcado otro país? Tío ¿Qué es una dictadura? ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué ha marcado Pyongyang? ¿4.000? Tócate la polla, tío No se muere, tío Qué locura Qué locura, tío Qué locura, tío Qué puta locura, tío Que sí, que has visto la bandera Yo también la he visto, tío Y aciertas que es Ulan Vator, tío O sea, vale Pensaba que yo había puesto otro sitio Te quito dos puntos de mierda, tío Porque es una ciudad random en puto Mongolia ¡Joder! Me va a ganar este tío Que se ha quedado con 500 puntos Lo vais a ver aquí Me voy en directo, la verdad What the fuck is this, man? Holy shit ¿Qué cojones has visto que yo no he visto, tío? Me cago en la madre que me parió No sé qué es No, es que no he visto ni una matrícula O sea, no sé si es un país de la Unión Europea Me va a salvar Francia, chicos Yo confío en Francia Vive la France Con tu puta madre Puta Francia, tío Ha puesto Montenegro este tío Ha puesto Montenegro este tío ¿De qué? ¡Gabriel! Nada, por los 16 meses Ha puesto Montenegro Pero ¿De qué pone Montenegro este pavo, tío? Cielo roto Anda ya Bueno, esta es para curarse Acertará Se curará a 6.000 de vida Yo os he dicho que me va a ganar este tío O sea, esto es así Se la sabe ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Pero por qué te la sabe? Si es que no hay ni un cartel Ni hay nada ¿Qué cojones, tío? Eres un asqueroso Has puesto Has puesto Burgos, tío Me ha puesto Burgos, tío Me ha puesto Burgos, tío No veo dónde está el puto volante, tío No veo dónde está el putísimo volante, tío Para, 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 por favor Para, por favor De hacer el gilipollas, tío Para, te lo estoy pidiendo de corazón, tío Sé que es Irlanda, tío Pero me estás tocando los cojones Igual no es Irlanda Y me acabo de calentar Es que eres más tonto que una piedra De verdad, tío Y no paras de joderme Y no paras de joderme Y te vas a quedar con 37 de vida ¡Ah! Me va a ganar aquí con el doble dama Me va a ganar aquí con el doble dama Tío Me va a ganar aquí con el doble dama Tío Me parece ¡Hing, ching! Puede ser Cucoo, cucoo ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Caú, puta madre! Está en cirílico Y están en la Unión Europea Ucrania no está en la Unión Europea ¿No? No lo sé, la verdad No deberían Pero no están No están No hay azul ¿Y este por qué sí tiene azul? No, no tienes azul Es Ucrania No, o es Rusia O una de las dos Aquí Jódete Una auténtica barbaridad Howard Jódete muchísimo Tío Por fin Le mato a este hijo, puta Lo que se ha defendido, tío Qué locura Qué locura Lo que se ha defendido Howard Tío Holy shit Me quedan tres Pero es que en estas sufro mucho, tío Estas de uno contra uno Son una locura, tío Estas de uno contra uno Me tiltean mucho La verdad Lee, no Pero es que si os leo No tiene gracia, ¿no? Si os leo está feo Por cierto HushKing99 Nada por los 12 meses Un año Que la vida te lo pague Yo juego contra Karma Karma Estás como un Isaacster Subiendo y bajando de oro Te callas, tío Ah, no puedo ir para allá Perfecto Muchas gracias Es Alemania Porque hay cosas así En su idioma Y pixeladas Pixelan mucho en Alemania ¿Qué parte de Alemania? Yo creo que estamos en una ciudad En plan Por aquí hay muchas ciudades Vamos a clicar ahí Pues mira Era en Burgo ¿Dónde iba a clicar, tío? Fantástico Ni 12 ni 14 Si el número mágico ¡Juan Méndez! Atrás por los 13 meses No sé Si esto no es Argentina O sea, claro Imagínate Es un loco Que vive en otro país Para Argentina es muy grande Aquí le puedo rascar puntos Es Argentina ¿Qué parte de Argentina es? Tienen mucha pinta A que va a ser Rosario, chicos Soy argentino Che, boludo Che, boludo Che, boludo ¡He clavado la puta carretera! Che, boludo Polonia Joder, la grandísima puta Jódete una barbaridad, tío Pero jódete una barbaridad ¿Qué asco me dan todos estos putos retrasados Que clican a la primera, tío? Jódete una puta barbaridad, tío Jódete una puta barbaridad, tío Clica más rápido Clica más rápido Clica más rápido, retrasado Y googlea Ahora vas a googlear Yo también voy a googlear Natlac En Rumanía En Rumanía 335 kilómetros En Rumanía 335 kilómetros ¿Dónde está Natlac? ¿Dónde está Natlac? Club Napoca A 168 Club Napoca A 168 Deba Sibiu Arabes a 56 Arabes a 56 Arabes a 56 Arabes a 56 ¿Cómo lo ha hecho tan rápido? Es imposible Lo ha hecho muy rápido, tío ¿Cómo lo ha hecho tan rápido, tío? O sea ¿Cómo lo ha hecho tan rápido, tío? Qué locura Tú, 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 tú Para de clicar La estación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Buenos Aires Literal Es Buenos Aires Es Buenos Aires Es Buenos Aires Es Buenos Aires Soy argentino Soy argentino Soy argentino Vamos a ganar el puesto mundial Ya lo agafo Mufa Así Puedes parar, tío Es que no sabes ni dónde estamos Irwan Irwan Rahadi ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo que Irwan Rahadi? ¿Qué es este sitio? Oh, hostia puta De verdad, hostia Double damage, tío Double damage, tío Contra el puta friki No sé quién eres, tío No sé quién eres, tío Para, para, para Para, para Para muchísimo, tío Para muchísimo Es Grecia Es Grecia Es Grecia Jódete, tío Pero jódete mucho Pero jódete Pero jódete Muchísimo Solo te hago 1.300 Joder 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 Tío Estoy super faget, tío Oh, fuck Oh, fuck No No vas a parar De tocarme las pelotas Tío Qué locura Me matas por 50 Me matas por 50, tío No 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 Subo y baja Parece Ascensor Ay, de verdad Esto ya está a la puta polla Va, dos más de este puto sufrimiento, tío Dos más, solo dos más y se habrá acabado el sufrimiento Voy a dejar el GeoGuessr, me retiro, chicos Esta está a la polla Esta está a la polla ¿Por qué me obligan a jugar duelos, tío? Es que me crea rabia y frustración contra otras personas No quiero Me generan odio Liga BBVA ¿Qué? Por favor, que no tengas ni idea Has marcado España Has visto Liga BBVA y has puesto Real Madrid Venga, dime, dame esta alegría Dame esta alegría, tío Bueno, no está mal No está mal, no está mal Es una alegría gorda, la verdad Vale, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Joder, tío ¿Qué es esta mierda? Pero porque estoy aquí Vale, ahora Movidas de loco del GeoGuessr Cielo roto, retrovisores, coche No hay nada, no hay nada O sea, no hay absolutamente nada Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Que en la otra dirección había un cartel Porque si no Madre mía El tío ha clicado a random Montenegro y estaba cerca Cosas que pasan en la vida, supongo Montenegro Ha clicado Montenegro El hijo de la auténtica ¿Estos son olivos o estoy jugando porros? Este sitio Pues nada Letras árabes Aquí parece que hay dinero, ¿no? Me está dando una sensación Yo creo que estos son los Emiratos, ¿no? Aquí Algo más de dinero quizás Que en Jordania Sí que parece que ¿No? Egipto El tío ha clicado 9, 8, 7 Dice que se acercan No sé dónde estoy ¡Vamos a mí, bro! ¡Vamos a mí, bro! ¡Vamos a mí, bro! ¡BOOM! Terminated Terminated, man Fucking terminated Hemos llegado casi a 100 puntos, chicos Salvamos la jornada Salvamos la jornada Salvamos la jornada Y ahora contra un oro Y ahora bajar otra vez Sube y baja como un ascensor Sander, mi streameador Lo, 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 lo ni de coña no es filipinas ni de coña no es filipinas ni de coña tú solo voy a poner 300 puntos no vais joder tío qué risas nos echamos aquí por las noches es increíble vaya putas risas con los chavales tío esto es lo mismo de siempre Finlandia Suecia Estonia Noruega ni un puto cartel ni una puta señal o sea estos tíos las carreteras ¿cómo las hacen? ¿no ponen? ¿ponen una señal aquí minúscula? ¿qué señala esto? ah un número 1398 perfecto eh puta idea de qué es esto cabrón ah y lo pones un poquito más arriba ¿lo has puesto? entampere en el agua en el agua lo has puesto en tampere ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? tío Fabic por los 14 meses perdón por la suposición de Taiwán no me acuerdo de cuál ha sido esa partida cuál ha sido la de Taiwán chicos le he insultado a ese chico slow down diversion ahead what the fuck is that ah la que puse Japón es verdad oh my man oh my man oh my man where the fuck esa bandera qué cojones es tío bote 2004 no lo comprendo no comprendo no comprendo no comprendo no comprendo estamos en un pueblo están construyendo cosas diversion hablan en inglés o sea Senegal no es lo de los coches no me lo sé la verdad es muy verde Nigeria chicos no sé dónde estamos tío estaba a punto de pensar en Gana tío pero es que Gana sale muy poco es que Gana sale muy poco tío Gana sale muy poco tío Mohamed Tuki Mohamed Tuki ah un Mustang aquí al salir perfecto no son Mustang no sé qué coche no sé nada eh what the fuck is this man ah que te sabes el sitio no sé dónde estamos no no he clicado no he clicado tío oh my god no he clicado tío quería ir a Jordania y no he clicado tío sí 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 era Dubái era muy feo eso para ser Dubái ah clica rápido para quitarme tiempo qué puto cerdo eres tío esta no me la sabía la verdad bien pensado hijo de la grandísima puta bien pensado hijo de la grandísima puta tío muy bien pensado la verdad tío una pena que sea un putísimo crack tío y me sude toda la polla solo me he curado un mil acertando el país ok en 10 segundos ok ok tío muchas gracias bueno poco a poco gente estamos jodidos la verdad que además estas del duelo si las pierdes no te dan ni un punto de esos de clasificación tío es un escándalo la verdad eh puedo leer una al chat por la que no he clicado chicos yo creo que me podíais decir que sitio es este la verdad yo creo que estaría justo Chile perfecto porque sabéis que es Chile que parte de Chile oh my god estoy fuera Chile es muy grande chicos vale 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 le he clavado tío sabía que era Chile cabrón Asunción no iba a poner porque Paraguay no sale victoria completamente legal 123 season points que he quedado 1800 he bajado 1000 posiciones bueno una mala temporada pone friends está aquí Alexis está ahí Alexis tío no le voy a borrar lo prometo está ahí Alexis y no le borraré pues nada chicos una buena noche aquí relajados yo me voy a ir a tomar por el culo me voy a ir a sacar al perro me voy a hacer un croissant y me voy a ir a la casa a ver el nuevo episodio de Westworld que es lo único que me hace feliz ahora mismo en esta auténtica vida juega el Valorant mañana mañana ha pasado ya tendremos tiempo de jugar al Valorant amigo no te rayes que me había mandado antes Neil que es esto tío que le he dicho que lo habría después creía que no era algo para ver como 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 que es esto estos videos los hace el pavo este esto es Rusia es su goop esto es Iceland siempre está haciendo el Daily Challenge eres un fraude amigo eres un fraude y te voy a destapar super yay a los 15 meses todos sus putos clips son del Daily Challenge es un fraude Argentina nice es Denmark nice te voy a copiar los putos videos y te voy a destapar hijo de la grandísima puta se acabó esta mierda se acabó esta mierda se acabó esta mierda no es cierto chicos está haciendo el Daily Challenge todos los que veáis haciendo el Daily Challenge son potencialmente fake y más si lo acierta en dos segundos irá hacia sin de teclado es fake que mal me caes tío que mal me caes tío no me río me caes mal para de clicar así ¿a qué le da para clicar así? si se clica con el ratón ¿a qué le da para clicar? ¿qué tiene de ratón? ¿qué tiene de ratón? ¿por qué clica con el espacio? para de darle así a la once para a ver ¿qué modo de juego haces? ¿qué modo de juego haces? a diversa world ¿eso qué es? ¿cómo funciona? ¿eso es dan classic? son mapas creo que prevé ¿no? ¿cómo funciona esto? no sé cómo funciona la verdad ¿y cómo se clica? voy a probar voy a probar a clicar con el teclado o sea si yo clico aquí ah vale si marcas por cierto acabo de marcar super random y ha hecho esto claro o sea si tú si tú pones el click en algún lado si tú pones el click en algún lado y haces espacio funciona por eso haces esto para darle más a ver Malasia ok no ok United Kingdom oh fuck ok United States perfecto vamos a jugar así qué gusto darle al espacio tío da gusto hacerlo con el espacio porque liberas como rabia está bien chicos lo voy a copiar igual eso es totalmente editable ya 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 es editable o sea claro él lo hace en streaming o donde lo hace claro lo puedes hacer diferente sí bueno que me da igual es un farsante es un farsante y un mierdas lo que hay José Rex por los 11 meses una vez Chris me dijo que hiciera eso como si ganara y puse que las fallaba todas claro o sea tú puedes tú puedes meterte a jugar claro tú en tu pantalla haces esto capturas esta pantalla la pones en la de claro la pones capturas el mapa este lo pones en el de en el de Chris claro claro en plan rollo sale la torre Eiffel y tú haces así y parece que es gilipollas la otra persona ser editor en verdad si eres buen editor es un buen curro si tienes así sentido el humor eres un poco gilipollas y te ficha alguien que tiene pasta es un buen curro la verdad porque si te ficha alguien que tiene pasta posiblemente te pague a ti y a otros tres entonces no hay tanto trabajo haces vídeos got es verdad que vacaciones pero a ti es poca pero creo que está bien ya elegiste tu editor de tiktok acabo de ver que Neil me pasó un tiktok pero no no lo había visto pero no sé la quería editar no pero ¿qué hace Neil? ha hecho un tiktok de cuando se rompió el micrófono Neil este tiktok nunca se va a hacer viral no se puede ver aquí no sé qué pasa ha hecho un puto tiktok tío de cuando se rompió el micrófono es que no no lo puedo enseñar no se abre en google tío pero no sé os la quería la quería editar pero no sé os la quería la quería editar es que no sé pero cómo me voy a dar cuenta si yo no lo escucho o sea yo yo normal eso no eso solo ha pasado esta vez no había pasado más veces entonces yo me yo me doy cuenta que el micrófono deja de funcionar porque dejo de escucharme entonces sé que se ha roto pero yo no escuchaba ese ruido cabrón obviamente no no yo ese ruido yo escuchaba el micrófono el micrófono normal no sé qué pasó no sé por qué pasó eso la verdad yo desde ese día un oído ya no me sirve lo siento chicos espero que no vuelva a pasar tardé mucho en darme cuenta a ver Lucho ha hecho uno del geoguessler con la hierba es más corto creo que soy capaz de acertar el sitio en google maps con la hierba hola hola que tal hola que tal hay que ir aquí chicos estamos en el geoguessler vale 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 me la sé chicos me la sé estas hojas salen en primavera salen por aquí en primavera 100% vale 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 oh no me lo puedo creer no hay hierba me han jodido menos mal que soy un hombre culturizado y sé que esta es la familia pero se oye diferente ¿no? ¿qué le ha metido al audio? ¿qué le has metido al audio Lucho? la familia real de Filipinas esta es la familia real de Filipina vale a dos kilómetros bueno se puede mejorar hostias a ver esta hierba va acelerado fuck ah claro va acelerado que inteligente que buen recurso vale como estamos chicos 5 kilómetros ah este árbol es jodido va no sé si estoy en lo cierto no sé si estoy en lo cierto que el problema es que la gente no se lo va a creer porque meto ver cuál es la anterior tío esta es demasiado sobrada tío o sea esta esta chicos esta es la familia y sé que esta es la familia vale a dos kilómetros bueno se puede mejorar hostias es que esto a ver esta hierba fuck fuck esta hierba me he jodido esta hierba vale pero la cosa es que sea medianamente creíble porque la gente se lo cree o sea la gente lo del otro se lo cree con la hierba vale como estamos chicos 5 kilómetros ah este árbol es jodido va no sé si estoy en lo cierto no sé si estoy en lo cierto hostias hostias sé que es de Uruguay sé que es de Uruguay no sé no sé en qué zona si está más cerca del río o más lejos yo creo que está justo en el río bueno lo hemos hecho chicos está bien ha estado bien chicos ha estado bien chicos podría haberlo hecho mejor pero ha estado bien la verdad espero que os haya gustado like para más trucos de geografía es bueno ustedes creen cosas que poca gente sabe ah decís que le haga dúo al otro ah en plan coimitándole ¿cómo se hace un dúo en TikTok? no sé no sé ¿cómo se hace un dúo en TikTok? ¿cómo se llama este tío? geo espera ¿uno lo has subido ya a TikTok tú? me la sé chicos me la sé estas hojas salen en primavera y solo hay una región en el mundo en el que salen es una región bueno es una región salen por aquí en primavera la música vale 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 bueno ah no puedo ver los comentarios en serio ¿cómo se llama? el tío del geogueser es ah georimebot entonces yo yo lo cojo ¿cómo te hago un dúo? no puedo hacer un dúo guardar ah dúo ah vale vale puede hacer dúo si hace dúo chicos I know how to do a dúo entonces ya aquí subo mi vídeo y es una parodia pero no sé si tendría el mismo impacto porque es un inglés hablando al mismo tiempo que yo o sea yo creo que tendría que subir el mío y ya está no sé si tendríamos que hacer otro otro día rollo clicando con el espacio y si tenemos suerte y salen justo 5 que se vea en hierba yo creo que puede ser puede ser gracioso tienen que darte uno que uses la barra yo creo que a ver si no podemos subir los dos o sea en tiktok a veces hay peña que sube vídeos muy parecidos tres veces o sea la gente que hace trends de tiktok hay tías o tíos que hacen el mismo baile cuatro veces porque uno se te viraliza y otro no ¿sabes? entonces podemos subir los dos la verdad da igual entonces bueno ya veremos y el de nil le voy a decir sí lo que es que creo que tiene que renderizarlo diferente pero nil es que nil puede ser bueno editando o sea tiene el mismo humor que yo y sabe editar nil puede editar movidas y le pagaré a que estoy haciendo un casting ahora mismo este esfuerzo se habrá recompensado chicos ¿cuánto se paga por tiktok? ¿cuál es el en el convenio de editores cuánto se paga por tiktok 200 euros que tan cheto todo fumado de porros 200 euros por tiktok sí hombre sí hombre ¿y qué más? un dólar somalí no voy a hacer como Amancio Ortega tío mi editor va a residir en Etiopía ¿y qué pasa? no pero Ander ¿por qué tu editor hace memes en un idioma que no entendemos? bueno porque tiene otra cultura chicos es lo que le doy 3 euros al mes y el pavo es millonario en su casa las ventajas del mercado mundial ¿no? nada pero en verdad si fuese de Latam también podría ahorrarme euros ¿qué país tiene el cambio mejor para los euros chicos o para un trabajo? ¿qué pasa? os quiero enviar euros por Paypal Venezuela Ecuador Argentina en verdad habrá gente que se pueda aprovechar de eso pero rollo si tú le pagas bien y el tío está contento pues oye tampoco está tan mal ¿no? que no voy a fichar a alguien porque sea yo quiero a alguien que lo haga bien me da igual que viva en Madrid o en Qualum Pool hay que hacerlo bien ¿no? truquitos que poca gente sabe na 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 increíble en fin me voy a ir chicos ¿quién hay para hacerle raid por aquí? en Argentina si le envías 10 pavos puedes comprarte su provincia joder en fin eso ha sido faca acá en Instagram ya está buscando minitas tío fue el desesperado nos vemos a Fran a Fran Luque a Skyn no está Skyn amigo ¿qué está haciendo Barcelona Fighters? no está Skyn ¿qué es esto? Vivo en Party no sé nada de esto no ah pues a Fran no sé cuándo le hice los días raid Fran Luque Díaz es el Evo pues nada amigos gracias por estar ahí ¿me habéis dicho? o sea el otro día alguien canjeó una raid le voy a devolver el dinero porque claro para verla hablar por el chat imposible entonces cuando vuelva a estar la persona que quería en directo pues que me se la voy a se la voy a devolver ahora que lo vuelva a canjear ¿ok? es que no sé quién era nada amigos que edad puede estar ahí mañana vendremos mañana vendremos muy posiblemente así que nada disfruten tengan un buen lunes pásenla bien mañana no sé si están estos pues un poquito de Valorant unas risitas ¿no? de siempre de siempre gente adiós chao 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 Tengo ganas que apriete Si no hago lo que digo, siguiente Venenos a lo sientes Me quedo pero eso lo compromete Sé que no resulta fácil Que muestra lo que soy y después lo cambio Te pido tu paciencia, no que te rajes Aclaro lo que dije, no sigas Si quieres que acabe, miento O no es verdad lo que cuento Pero en esto firme me mantengo tiento Pero me arrepiento, lo siento Me temes, te gusto y lo vuelo Tengo apartado, si quieres que vuelva y lo salve No es justo si es justo ¿No es? Bueno, Katana, coge y pártelo Si no es de tu gusto, Jessy, pido Tengo de otro mundo fantasía y UFO Quiero que me quieras y me como lo hago yo Tengo Katana, coge y pártelo Si no es de tu gusto, Jessy, pido Tengo de otro mundo fantasía y UFO Tengo de otro mundo fantasía y UFO Como lo hago yo Tengo Katana, coge y pártelo Tengo Katana, coge y pártelo Tengo Katana, coge y pártelo P ejecta, coge y pártelo